Muy buenos días para todos y todas las asistentes presentes en este recinto. Les damos la bienvenida por parte de la sección segunda del Honorable Consejo de Estado. También le damos la bienvenida y agradecemos el seguimiento a las transmisiones que se están haciendo en este momento a través de las páginas web del Consejo de Estado de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y a través de la página de Facebook, Novedades Ley 1437. Vamos a dar inicio al evento denominado Conversatorio Sección Segunda del Consejo de Estado la aplicabilidad del Presidente Judicial en Colombia. En este momento concederé el uso de la palabra al doctor Germán Bula Escobar, presidente del Honorable Consejo de Estado, quien desea darles un saludo de bienvenida al presidente Binta. Muchas gracias. Quiero saludar al doctor William Hernández, presidente de la sección segunda del Consejo de Estado y a los colegas de la misma sección, doctor Gabriel Balbuena y el doctor Rafael Suárez. Igual al doctor Iván Darío Gómez Lí, procurador delegado, señoras y señores magistrados, jueces administrativos, un saludo especial para la presidente del Tribunal de San Andrés y para el doctor Mo, que están por allí. Y a quienes nos siguen, digamos, vía streaming, entiendo que va a haber por Facebook, por medios, digamos, tecnológicos. Mi presencia aquí obedece simplemente a una simbólica manifestación de contento y de soporte, de apoyo a la iniciativa de la sección segunda bajo el liderazgo del doctor William Hernández, que está empeñada en hacer de la unificación jurisprudencial una poderosa herramienta práctica, por supuesto, a través de proferir dicho tipo de sentencias. Y una poderosa herramienta práctica también en lo que hace a llenar todos los requisitos de la ley 1437-2011 para lograr que ciertas providencias de donificación que tienen las condiciones materiales para hacerlo sean, valga la redundancia, efectivamente extensibles, ¿verdad? Que su extensión no sea per se, digamos, otra discusión en estrados, en sede administrativa, etcétera, sino que fluya de la manera en que la ley 1437 previo que podría suceder. La sección segunda, entonces, se ha comprometido, la sala plena, digamos, a la que represento en esta ocasión, así lo ha entendido, a un número de sentencias de unificación que podría decir uno al azar 20 sentencias de unificación, ¿verdad? No es tan al azar, pero 20 sentencias de unificación para lo cual trabaja arduamente con sus abogados, magistrados, magistradas auxiliares, abogadas, etcétera, en una tarea que es encomiable. Entonces, esa es claramente la razón de mi presencia aquí, exaltar esa tarea en la que se ha empeñado la sección segunda, desearle el mejor de los éxitos, el mejor de los rumbos, felicitar a la sección segunda a la magistrada Sandra Ibarra y a sus cinco colegas de sección por la iniciativa. Esta es la primera de una serie de reuniones con magistrados, magistradas, jueces del país, justamente para abordar el tema. Y el día de hoy, por ser la primera ocasión, entonces, la sección ha invitado al ex consejero de Estado, que lleva unas 24 o 36 horas de ser ex consejero de Estado, el doctor Danilo Rojas, y ahora el magistrado de la Justicia Especial para la Paz, para que, ya en su condición de ex consejero, nos aporte una conferencia sobre el precedente judicial, el estado de la situación en nuestro país, de acuerdo, digamos, con toda la evolución jurisprudencial en Corte Constitucional del Consejo de Estado y aún Corte Suprema de Justicia. Naturalmente que el precedente está, digamos, es como el telón de fondo de todo el tema de unificación, tiene que ver con independencia del juez, tiene que ver con las distinciones entre precedentes verticales, horizontales, etc. Ya el doctor Danilo se ocupará, entonces, del tema in extenso a partir de las 10 de la mañana. Ahora, ceso en esta intervención que ya fue demasiado larga para hacer simplemente una exaltación de la sección segunda y los dejo, entonces, en manos del doctor William Hernández, presidente de la sección. Muchas gracias. Yo, desafortunadamente, no los voy a acompañar de estas presencias furtivas, pero había necesidad de que este auditorio y la audiencia por internet supiese del apoyo y el regocijo que tiene la sala plena con la iniciativa de la sección segunda del Consejo de Estado. Muchísimas gracias. Gracias. Nos acompañan en la mesa principal el doctor Luis Rafael Suárez Vargas, consejero de la sección segunda del Consejo de Estado, el doctor Gabriel Balbuena Hernández, consejero también de la sección segunda del Consejo de Estado, subsección A, el doctor William Hernández, presidente de la sección segunda, y el doctor Iván Darío Gómez Lí, procurador delegado para la conciliación administrativa y delegado ante el Consejo de Estado. Doctor William Hernández, la bienvenida al auditorio. Muy buenos días para todos los jueces y magistrados de la sección segunda del Tribunal de Cundinamarca, de los demás despachos del país que a través de vía streaming y de Facebook nos están escuchando y en general a los servidores de la rama judicial y abogados que también están pendientes de la interesante disertación que tenemos en la mañana de hoy. Un saludo muy especial a los magistrados de la sección segunda, mis queridos compañeros de la subsección A, doctor Rafael, el doctor Balbuena, al doctor Gómez Lí, muchas gracias por acompañarnos y vamos ahora a explicar la importancia que tiene en este caso la Procuraduría para Efectos de la Unificación. Yo voy a hacer una introducción muy breve sobre el plan de unificación que tiene la sección segunda, que es un propósito que hemos trazado desde el año pasado, pero que comienza a tener ya realidad en este año de 2018. Lo primero que tenemos, y tal vez ustedes ya me han escuchado varias veces, es un plan sencillo pero muy preciso y es el de buscar entre toda la experiencia, la memoria de la sección segunda y la memoria de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en materia laboral de las providencias, de las decisiones judiciales que de una manera u otra tienen tesis contradictorias o variantes de las tesis, lo cual obliga y permite y considera pertinente entonces la sección segunda que debe unificarse. Esa gran labor la hemos resumido en tres acciones precisas. Uno es unificar, unificar en aquellos temas en donde hay algún tipo de diferencia, contradicción o variable que es necesario corregir. Dos, sentar jurisprudencia, es decir, en aquellos temas nuevos o relativamente nuevos en donde todavía hay dudas, precisar con mayor claridad cuáles son los elementos normativos y prácticos desde la hermenéutica para efectos de resolver casos similares o análogos. Y por último, y esto es una labor también bien interesante, es el de reiterar. ¿Por qué hablamos de reiterar? Porque es que en la reiteración vamos a reconstruir, dejando desde luego muy en claro la autoría de aquellos consejeros y de la sección segunda de providencias que han sido muy importantes para nosotros y con las cuales hemos decidido miles y miles de casos. Esas providencias fueron redactadas en su momento, no pensando en las reglas que tiene hoy en día la 1437 relacionados con las sentencias de unificación. Esas tres acciones entonces, unificar, sentar jurisprudencia y reiterar jurisprudencia son el andamiaje que nos orienta, que nos motiva, que nos lleva a toda esta labor que estamos cumpliendo. El artículo 270 de nuestra 1437 es muy preciso al señalar cuáles son las sentencias de unificación. Y dice que las sentencias de unificación básicamente tienen tres vías o dos vías, dos grandes vías, para no entrar en detalles. La primera gran vía son los recursos extraordinarios. Es decir, el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia precisamente tiene esa gran finalidad y eso es un gran avance de la 1437 que esa vía de unificación de jurisprudencia en la propuesta de reforma de la 1437 que se está discutiendo en este momento en el Consejo de Estado se eliminaría, si así lo tiene bien el Congreso de la República, algunos obstáculos que tiene ese recurso extraordinario porque recuerden que hay unas cuantías indicadas en los artículos 260 y tanto de nuestro código y pensamos que esas cuantías no tienen razón porque el derecho a la igualdad, el derecho a tener una sentencia uniforme de acuerdo a la jurisprudencia es un derecho de todos, tanto de los litigios de menor cuantía como los de mayor cuantía. Esa es una gran vía y muy importante y ya tenemos en la sala plena de lo contencioso administrativo asumió la competencia del primer recurso extraordinario de unificación que se relaciona con el caso de las personas que han sido vinculadas provisionalmente y que fueron desvinculadas ilegalmente y eso llevaría entonces a analizar en ese recurso extraordinario de unificación si hay topes para efectos de la indemnización o el restablecimiento del derecho eso hay variables teóricas allí y si además se pueden descontar lo que recibió o percibió esa persona si se vinculó nuevamente a la administración o incluso si ha tenido ingresos de carácter particular miren ustedes ahí como ya en la 1437 nos da ese camino tan interesante de una sentencia de unificación que tiene el rango en este caso de la sala plena porque de una manera u otra se enfrenta a las decisiones de la sala plena también del año 2010 y otros anteriores en donde se había analizado el punto el otro gran recurso extraordinario es el recurso extraordinario de revisión que tiene que ver más con la legalidad de la sentencia con los aspectos probatorios de la sentencia y es otro gran recurso que nos lleva entonces por ahí tenemos un camino expedito muy interesante pero además tenemos otro para efectos de la unificación de jurisprudencia que es el artículo 271 el 271 es un mecanismo que yo he dicho como dicen los economistas tiene músculo jurídico tiene capacidad porque en este caso de manera oficiosa o a solicitud de las partes o porque el tribunal lo considera o porque el ministerio público también lo considera pertinente solicita que antes de que se dicte sentencia en los tribunales en aquellos casos de única o segunda instancia antes de que se dicte sentencia asume directamente la sección correspondiente la competencia y entonces toma la decisión para efectos de unificar para efectos de sentar jurisprudencia por importancia económica jurídica etcétera etcétera miren ustedes que tenemos un sistema muy flexible porque en principio ese 271 la competencia la puede asumir la sección correspondiente digamos en este caso la sección segunda pero también es posible que la sala plena solicite directamente el tema para abocar la competencia y entonces decidir en sala plena o bien llega la sección y de la sección puede pasar a la sala plena porque la sección solicita a la sala plena que unifique porque toca de alguna manera sentencias de unificación de la sala plena entonces bajo esos parámetros tan interesantes con ese andamiaje que tenemos de recursos de unificación extraordinarios de unificación y ese 271 ¿cuál es la primera y la más importante función de una alta corte? es obvio todo lo hemos dicho es la función de unificación Michel Tarufo escribe un libro muy interesante que se llama él o denomina la cúspide ambigua y la cúspide ambigua ambigua me está llamando el doctor Daniel Rojas alguien que lo llame por favor y la cúspide ambigua en este caso cuando miramos nuestro consejo de estado lo sabemos que como alta corte tenemos dificultades dificultades porque estamos divididos en secciones está la sala plena por su lado tenemos subsecciones aquí estamos los de la subsección A pero excuso se me había olvidado decir desde el comienzo que la doctora Sandra Lice el doctor Carmelo el doctor César lamentablemente no pudieron asistir hoy pero están pendientes y obviamente están muy interesados en este evento tenemos subsecciones esa cúspide ambigua tenemos que encontrar en todas las mejores soluciones para que unifiquemos para que sentemos jurisprudencia o para que reiteremos jurisprudencia ese es el gran propósito pero para ese gran propósito no es suficiente la buena voluntad el deseo yo cuando fui muchísimos años magistrado más de 20 años magistrado de tribunal siempre me preguntaba pero por qué la sección segunda no unifica por qué la sección segunda no aclara no precisa estos temas si esto nos desgasta permanentemente en las decisiones en los tribunales y en los juzgados y yo lo decía con con cierta queja con cierta desespero impaciencia llego a la sección segunda y todos aquí Rafa Gabriel todos con el entusiasmo de unificar y dijimos ya vamos a unificar yo incluso pensé en dos tres veces debemos de unificar la mayoría de los temas y sabe que nos encontramos doctor Gómez que he recibido el golpe de la realidad los temas que aparentemente son tan tan como tan obvios tesis uno tesis dos entonces cuando hacemos el esquema hacemos la ficha que es una ficha que le vamos a hacer llegar a todos de los temas que estamos pendientes la tesis uno tesis dos listo entonces tratemos de irnos por la tesis uno la tesis dos pero no es tan fácil no es tan fácil porque claro nos encontramos a un nivel en donde queremos responder al nivel de los jueces y los magistrados de tribunal de lo que necesita nuestra jurisdicción de lo que necesitan los usuarios de la jurisdicción lo que necesita el estado de derecho entonces al construir sentencias de unificación nos damos cuenta que tenemos que tocar una serie de temas de conceptos jurídicos de dogmática jurídica que tiene que quedar muy clara en esa sentencia y además tenemos que establecer patrones fácticos y patrones normativos claros para casos que sean realmente similares y que sean aplicables en el caso de aquellas sentencias de unificación que sean susceptibles de extensión la experiencia nuestra es que venimos trabajando desde finales del año pasado y este año lo hemos hecho con el mayor entusiasmo la mayor dedicación el día de ayer estuvimos a la excepción en un debate interesantísimo que tiene mucho que ver con lo que precisamente hoy nos va a ilustrar Danilo que es relacionado con las sentencias de unificación y hablamos de precedente en general ya habría diferencias entre precedente y sentencias de unificación los efectos de las sentencias de unificación es que ese es un tema bien difícil porque los efectos de una sentencia de unificación y yo le decía a Danilo que yo he estado conversando en un diálogo académico desde el año pasado él viene construyendo esta dogmática muy interesante los efectos si son efectos como regla general son retrospectivos o no o son hacia el futuro o pueden ser anunciados y en materia laboral es muy muy delicado pero llegamos al punto central vamos a ver si Danilo por lo menos yo le mandé una nota donde dije toque este punto si una sentencia de unificación puede enervar o no cosa juzgada es decir de casos que se han decidido en materia laboral cuando se trata de prestaciones periódicas es que la dificultad grande que tenemos nosotros a contrario a lo que puede suceder de sección tercera Juan Carlos muchas gracias por venir de la sección tercera que es un asunto son hechos que ocurrieron en el tiempo y están definidos y otra cosa es una pensión de jubilación que tiene una prestación periódica y que sin cambiar las normas legales pueden cambiar en el tiempo la jurisprudencia en un sentido positivo en un sentido negativo dejando a salvo la prescripción de las mesadas es posible es susceptible pregunto nos preguntamos nosotros revisar nuevamente en sede judicial ese tema bien interesante o podemos hablar casos en materia laboral muy específicos entonces las sentencias de unificación ya ahora tenemos en este año tenemos las dos primeras sentencias de unificación relacionado con los temas de la pensión cuando muere en combate un conscripto o muere en combate un suoficial de la policía entonces ¿qué ocurre con eso? con esa pensión si tiene primero derecho a pensión y ahí tenemos que hablar de si le aplica la ley 100 o no y con las indemnizaciones previstas en las normas especiales de la policía más adelante van a explicar eso no me detengo porque porque ya viene el doctor Danilo en camino esas dos sentencias de unificación nuestras las que acabamos de proferir una de primero de marzo tienen ya una nomenclatura muy especial y en esto ya hemos avanzado estamos tratando de unificar ya esa nomenclatura le estamos diciendo SU apoyarnos en el reglamento también del consejo de estado pues le estamos diciendo SUJ SUJ le aplicamos la J para que nos distingamos de las sentencias SU de la corte constitucional entonces les decimos la SUJ la que proferimos el primero de marzo y ayer que ya la aprobamos pero estamos en ajustes siempre hay que hacerle ajustes de elementos formales y también teóricos que están allí inmersos vamos a enumerarlos de manera continua entonces en el año dos mil dieciséis esta sección digo esta generación de esta sección digamos desde finales de dos mil quince cuando llamamos Gabriel y yo y luego Rafa llega en el dos mil dieciséis en el dos mil dieciséis se proferieron ocho sentencias de unificación en la reunión pasada le preguntaba sabemos y conocemos cuáles son las sentencias de unificación proferidas en el dos mil dieciséis y la verdad la mayoría no lo sabemos no las tenemos en la memoria todavía al definir una numeración continua entonces tenemos ocho SUJ del dos mil dieciséis y ahora empatamos en el dos mil dieciocho con la SUJ número nueve relacionada con el caso de los oficiales oficiales de las fuerzas militares y la SUJ número diez de los constrictos que ahora se va a explicar más en detalle vamos a tener una una la idea de un continuo de un continuo en las en las sentencias de unificación ahora bien las dos sentencias de unificación que se profirieron este año por parte de la sección ya como lo decía nuestro presidente Germán Bula que muy amablemente nos acompañó para iniciar esas sentencias de unificación están construidas con la óptica con la lupa con todas las herramientas que nos brinda la 1437 y esas sentencias tienen una particularidad que es esencial son sentencias que reconocen derechos porque en este caso estamos hablando de un el caso de una pensión se le está reconociendo una pensión a las personas que de una manera u otra tienen el beneficio de conformidad con la ley 100 por muerto en combate o simple actividad sea caso los militares o los constrictos esas sentencias son extendibles recuerden ustedes que las sentencias de unificación extendibles son aquellas que reconocen derecho no las que niegan derecho esa sentencia en el ya en lo que es de conformidad con el artículo 10 102 y 269 de nuestro código tiene también algo muy importante y es que se le da la orden a las autoridades públicas a quienes corresponda de una manera u otra aplicar dichas sentencias de unificación artículo 10 porque es la obligación en aras del derecho a la igualdad de decidir de manera uniforme y de conformidad con las sentencias de unificación del consejo de estado y la corte constitucional dijo al revisar ese artículo 10 también y preferentemente con las decisiones de la corte constitucional ¿qué quiere decir eso? que eso en términos como están definidos en la ley y en los términos en que está concebida esas sentencias las autoridades tienen que tomar la decisión de conformidad con ellas y son obligatorias o son vinculantes podríamos decir vinculantes para las autoridades eso significa que no deben no deberían llegar ya a los despachos judiciales ese tipo de casos porque es la administración la que debe resolver eso de allí que eso tiene un efecto profiláctico inmenso desde el punto de vista de aumento de demandas etcétera etcétera las la esas decisiones entonces esas dos sentencias una de ellas ya está publicada está notificada la segunda que ayer se aprobó estamos todavía en los ajustes formales aspiramos que se notifique que se publique el año entrante y el año entrante digo yo perdón la semana entrante ya estoy con año geológico la semana entrante esperamos que ustedes la analicen con gran cuidado y que en crítica constructiva nos ayuden y por eso recuerden que dentro del plan general que tenemos no solamente es escribir las sentencias de unificación sino retroalimentarnos retroalimentarnos en la medida que ustedes en sus decisiones cuando vayan a aplicar las sentencias de unificación estas sentencias ahí es cuando lo que llamamos la prueba ácida es donde vamos a de verdad comprobar si la sentencia fue asertiva si fue clara en los supuestos normativos en los supuestos fácticos si corresponde a la ratio de Sidenti que es otro elemento esencial de la sentencia de unificación por eso incluso hasta escoger el caso ha sido difícil porque todos de esos tenemos muchos casos cuando buscamos el caso cada caso tiene sus pequeñas aristas sus dificultades y no nos da lo que llamaría yo el caso redondo el caso redondo que la ratio de Sidenti es exactamente hacia donde va orientada la sentencia de unificación esta retroalimentación en el plan general de unificación de la sección segunda está concentrado en otras ideas que están más adelante si me cambian la diapositiva que estamos hablando de cómo las sentencias de unificación si no se difunden si las sentencias de unificación no se conocen si no nos empoderamos de ellas si no las memorizamos la SUJ número 1 si de acá estamos hablando de la SUJ número 10 de la SUJ número 9 si no nos empoderamos todos de ellas entonces es como si no existieran de allí que una parte muy importante de todo este plan de unificación es el de lograr que a través de varios mecanismos uno eventos como en el día de hoy a través de la página web difundirlo a través de encuentros regionales a la escuela judicial perdón que aunque me haya planteado ya lo he comentado el agradecimiento de la escuela judicial quiero hacer hacer ese reconocimiento de la escuela judicial Rodrigo Larabonilla que es la que nos ha estado apoyando con el evento de hoy con un evento que hicimos hace 15 o 20 días y con tres posibles eventos que vamos a hacer en el país para tener un contacto más directo con los jueces con los magistrados para dialogar hacer un conversatorio sobre esas sentencias de unificación y que nos cuenten las experiencias y si es necesario corregir porque es probable que nos equivoquemos somos seres humanos si es necesario corregir y nos convencen mejores argumentos entonces lo hacemos y estamos dispuestos a eso esa es la gran la gran labor y la actitud que tenemos positiva en ese sentido entonces les decía que dentro de ese plan está ese encuentro nacional o encuentros regionales incluso en el encuentro nacional de la jurisdicción que se va a realizar en Nariño en la ciudad de Pasto ya vamos a hacer un conversatorio muy específico porque ese encuentro va a ser muy dinámico va a tener unos encuentros centralizados y otros especializados y vamos a hacer dentro de ese encuentro nacional un encuentro muy especial relacionado con la precisamente los asuntos laborales y con las sentencias de unificación y en especial los nos decían que hay un gran interés de cierto sector de servidores públicos en un conversatorio con nosotros sobre asuntos laborales ¿quiénes? obvio los docentes los docentes quieren que que los escuchemos y nosotros podamos conversar con ellos en ese plan entonces general la difusión de las sentencias de unificación es punto central otro elemento que tiene que ver con las sentencias de unificación en las decisiones de la vida práctica es la la decisión que tomó la sección segunda cuando conformó el colectivo de unificación este colectivo de unificación reúne los magistrados con mayor trayectoria nuestros mejores magistrados y lo decimos así sin sonrojanos son nuestros mejores magistrados quienes están dedicados a estos temas de unificación y ya voy a dar la palabra por último la importancia de la procuraduría miren ustedes cada sentencia de unificación que logre proferir la sección segunda tiene un efecto exponencial inmenso uno para nosotros en los tribunales y en los juzgados porque si nos apoyamos en las sentencias de unificación las decisiones en aquellos casos que sean similares podemos tomar decisiones diría yo muy cortas muy precisas he puesto un número imaginario máximo diez páginas una sentencia de esas porque ya no tiene sentido que el juez el magistrado del tribunal vuelva a descubrir el mundo entonces la creación del mundo el desarrollo del Big Bang y ahí empezamos otra vez cuando la sentencia de unificación son sentencias no sé si tenemos por ahí un ejemplo gruesitas son de cerca de cien páginas pero es un estudio lo más completo posible con todos los elementos dogmáticos y de las líneas jurisprudenciales entonces tiene ese primer efecto de agilizar nuestras decisiones tiene un segundo efecto clave es el desestimular la litigiosidad excesiva que se fundamenta en nuestras incoherencias porque como hay decisiones que son no son no están coordinadas para decir algo a veces son abiertamente contradictorias a veces dentro de una subsección y otra a veces dentro de la misma subsección etcétera eso desestimula el litigio que podríamos decir temerario y la labor de la procuraduría es que esas sentencias de unificación y en eso el doctor Gómez Lee hizo un trabajo maravilloso el año pasado porque desde el año pasado venimos en contacto donde llegó a varias entidades particularmente fuerzas militares entiendo yo y fiscalía me gustaría que usted en cinco minutos nos cuente eso como el ministerio público con esas sentencias de unificación se va con esa herramienta y va a las entidades miren aquí ya tenemos una sentencia de unificación luego esta sentencia de unificación desde la perspectiva del artículo 10 es de obligatorio cumplimiento entonces ya viene una labor de convencimiento un trabajo muy interesante que el doctor Gómez Lee muy rápidamente nos va a contar ahora por último formamos un chat con los presidentes de todos los tribunales de nuestros queridos tribunales y con los jueces coordinadores a ese chat le pusimos un nombre somos sección segunda ese no fue un azar poner ese nombre y por qué lo ratifico aquí una vez más somos sección segunda porque es que la sección segunda es la que aborda los temas que tienen mayor sensibilidad social de impacto en la vida de las personas estamos hablando primero de los servidores públicos en general hablamos de más de un millón doscientos no sé cuánto Rafa como tiene mejor esas cifras en la cabeza y hablamos de servidores públicos públicos de cerca de seiscientos mil servidores públicos y eso se multiplica por todas las familias nuestras decisiones laborales afectan proyectos de vida completos es de largo aliento la sección segunda es la que tiene mayor profundidad social la sección segunda no es de segunda la sección segunda es la base y pilar del estado social de derecho nos tenemos que sentir orgullosos de pertenecer a la sección segunda nos tenemos que sentir orgullosos de decidir en cada una de nuestras sentencias esos casos de esas personas que no son números no son seres humanos desde luego que las otras secciones la tercera Juan Carlos y todos son muy importantes y respetamos y consideramos pero yo si lo digo es que somos como vergonzantes se ha creado un un fake news unas falsas noticias la idea es que en la sección segunda no es sino copia y pegue copia y pegue y las dificultades que existen desde el punto de vista dogmático en materia laboral quisiera que la tomaran y que la observaran muchos de los que a la ligera dicen que eso es copia y pegue que esos son formatos más ahora y no lo hemos dicho todavía no lo hemos referido cuando tenemos también decisiones contradictorias por un lado la corte constitucional y por otro lado la sección segunda no es fácil lo que hacemos y la repercusión de lo que hacemos es inconmensurable y tiene un es un proyecto a muy largo plazo que en la última instancia se convierte en columna pilar de nuestro estado social de derecho el cargo o los cargos no son importantes por sí mismos somos los seres humanos los que hacemos importantes los cargos somos nosotros los jueces y los magistrados los que hacemos importante valioso y rescatamos valoramos lo que hacemos día a día muchas gracias gracias por asistir a todos los que nos escuchan y nos ven vía streaming por favor sientan que este mensaje es un mensaje de acercamiento de concitar voluntades de aunar corazones para sacar este proyecto adelante mil y mil gracias doctor muy buenos días un saludo para todos ustedes muchas gracias al presidente de la sección es muy honrosa la invitación para la procuraduría también a los magistrados que la conforman saludo a los magistrados de tribunal a los jueces procuradores delegados los coordinadores de procuradores judiciales uno y dos en la ciudad de Bogotá nosotros definimos desde la llegada del nuevo procurador el doctor Fernando Carrillo precisamente retomo el último mensaje el doctor William que esta la procuraduría en la intervención judicial no podía estar solamente priorizando los tribunales de arbitramento los asuntos contenciosos contractuales de alto impacto que teníamos que tener una visión muy distinta de estado social de derecho como lo decía el doctor William en donde el mayor número de litigios cerca del 60% de controversias que se presentan ante la justicia en la jurisdicción contencioso son los asuntos laborales administrativos y que además esta línea de litigio es fundamental para darle certeza para inspirar la confianza de los servidores públicos entonces ha sido una prioridad y quiero destacar que el principal punto de encuentro que hemos tenido en el consejo de estado en todas sus secciones ha sido la sección segunda con las otras secciones estamos casi el camino lo hemos construido con la sección segunda y con los magistrados que hoy están aquí la referencia pues va a ser muy breve nosotros también creemos que la procuraduría nuestros procuradores judiciales los delegados nosotros nosotros no solamente tenemos competencias de intervención judicial también tenemos mandato legal de competencias administrativas por lo tanto inducir al interior de las entidades públicas que efectivamente se aplique la sentencia de unificación fuente formal del derecho artículo décimo eso lo sabemos todos y que además esa línea que mencionaba el doctor William que además sentencias de unificación y extensión para reconocimientos patrimoniales para situaciones idénticas va a ser la prioridad en la gestión que nosotros tenemos hoy con las entidades y tuvimos unas experiencias las voy a mencionar de manera breve nosotros pues decidimos que llegáramos a cierto tipo de controversias donde ya la sección segunda en el diálogo que hemos tenido con los magistrados viendo la jurisprudencia podíamos avanzar en etapa de conciliación y tuvimos una muy buena experiencia con las prestaciones sociales de los soldados voluntarios que pues tenían un tratamiento diferencial con los soldados profesionales tenemos otras líneas de trabajo en el contrato de prestación de servicios que ha sido fundamental la línea jurisprudencial con entidades particulares como la Secretaría de Salud con el FOMAC con el Ministerio de Educación esa es una línea que no solamente involucra la eficiencia de la administración sino también ese tipo de litigios de controversias a veces temerarias porque también hay que ser conscientes que hay grupos de abogados vinculados a actos de corrupción que contribuyen a la defraudación del Estado desde la desde la Procuraduría nuestro mensaje es que pues vamos a seguir trabajando de esta manera articulada con los delegados ante el Consejo de Estado precisamente de hoy en ocho vamos a estar en un encuentro con todos los procuradores judiciales del país esta es una de nuestras temáticas principales haremos una réplica presentaremos las sentencias de unificación las intervenciones que los paneles van a tener los procuradores delegados especializados en laboral administrativo se enfocarán en ese sentido igualmente los dos procuradores judiciales que hoy están aquí que van a tener una vocería para que la procuraduría actúe con unidad de criterio como un solo como un solo cuerpo y también a la vez mejoremos dificultades les quiero también decir que finalmente logramos un cambio de no de jurisprudencia sino del concepto al interior de la procuraduría en donde nos han dado una nueva línea estábamos muy preocupados por los 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 sucesivos impedimentos que estaban presentando los procuradores judiciales los estamos ya rechazando con una nueva línea conceptual sistemáticamente es decir nuestros procuradores judiciales van a estar habilitados digo que parte de esa confianza y de esa credibilidad son las controversias que tienen los jueces y magistrados con el estado porque como hablamos de un estado legítimo y confiable si el estado es improvidente frente a sus propios jueces y magistrados por eso esta también ha sido una de nuestras líneas y prioridades hemos estado hablando con el director ejecutivo de la rama judicial esperamos que por lo menos ellos tengan una línea abierta para conciliar pero sobre todo para ver si a partir de este año o con el presupuesto del otro se empiezan a hacer los reconocimientos que en reiterada jurisprudencia son clarísimos en el régimen de jueces y magistrados ese es otro ejemplo de líneas en donde estamos descongestionando y les digo es una entidad que también tiene dificultades retos entonces en esta jornada estaremos muy atentos a recibir sus recomendaciones y sugerencias yo creo que hay muy poco que agregar yo creo que la presentación del doctor William lo ha dicho vamos a incluir por último vamos a tener una oportunidad en la procuraduría de un nuevo programa de modernización y precisamente lo que esperamos nosotros es estar esos recursos que vamos a tener por cuenta del BID nos permitan hacer análisis de la jurisprudencia con instrumentos de inteligencia artificial que fueron muy bien explicados en el pasado encuentro de la jurisdicción es un proyecto digamos que soñamos pero que bueno podría ser que esos criterios de situaciones nuevas en la jurisprudencia o esas situaciones ya reiteradas en donde eventualmente se aprecien que hay digamos unas líneas de sentencia diferentes asimetrías sean también criterio orientador para una intervención mucho más eficiente de nuevo muchas gracias para nosotros es un honor estar aquí y esperamos estar a la altura de estos retos que se ha impuesto la sección segunda muchas gracias nuevamente por su asistencia por las personas que nos siguen a través de las páginas web www.consejoestado.gov.co y www.escuelajudicialrodrigolarabonilla lasiniciales.net y por la página de facebook novedades ley catorce treinta y siete dos mil once en calidad de integrante del colectivo de unificación conformado por la sección segunda del honorable consejo de estado me ha correspondido dirigirme a ustedes para hacerles una breve presentación previa a la intervención del doctor danilo rojas betancur en relación con la actividad que se viene desarrollando al interior de la sección a efectos de lograr proferir las sentencias de unificación con los estándares de calidad ya mencionados por parte de nuestro presidente doctor William Hernández y que estamos presentando a la comunidad jurídica y a la comunidad judicial abiertos a todas las posibilidades de crítica y de crítica constructiva y de mejorar la labor y la función y la legitimidad del consejo de estado en su sección segunda quiero informarles que el grupo de unificación que se conformó al interior del consejo de estado está integrado por uno o dos representantes de cada uno de los despachos de la sección segunda del consejo de estado nos reunimos entre una y dos veces a la semana presencialmente a discutir diversos temas diversos aspectos a efectos de poder elaborar proyectos revisar proyectos discutir esos proyectos para ponerlos en consideración de los señores honorables consejeros de estado obviamente recibiendo las instrucciones y directrices en relación con las diferentes posturas que se encuentran en discusión y proponiendo las mejores decisiones para la comunidad jurídica tal como ya lo había mencionado el doctor William este año se han proferido dos sentencias de unificación una que ya fue publicada la SUJ09 del 2018 del primero de marzo de 2018 en este momento se encuentra en trámite de notificación o ya está notificada y se relaciona con el régimen pensional aplicable para los soldados que han muerto en combate y para los beneficiarios que reclaman el reconocimiento pensional en este caso en el expediente que ustedes pueden observar en las diapositivas se logró dictar la sentencia de unificación un poco más adelante les indicaré las tres posturas básicas que se tomaron frente a los problemas jurídicos pero básicamente aquí se buscaba determinar cuál era el régimen pensionable en la medida en que no hay regulación o no había una regulación específica para el otorgamiento de la pensión del muerte de su oficial del ejército nacional calificada en simple actividad antes de la vigencia del decreto 4433 del año 2004 y después de la vigencia de la ley 100 de 1993 también se profirió la sentencia de unificación SUJ0010 del año 2018 relacionada con la pensión de sobreviviente por muerte de soldado regular calificada en simple actividad esta decisión se llevó a sala luego del debate la discusión y las observaciones al interior del colectivo de unificación y en la sala de sección del día de ayer se tomó ya postura al respecto está pendiente como lo señalaba el doctor William de revisión ajustes de forma firmas y notificación y posteriormente será comunicada a la comunidad jurídica también el día de ayer y dentro de esta labor se han evaluado se vienen evaluando diferentes providencias de unificación que no tienen la categoría de sentencias pero que buscan al interior de la jurisdicción y en especial de la sección segunda unificar criterios relacionados con ciertos temas de carácter procesal o sustancial que son debatidos en el intermedio del trámite de los procesos judiciales en este caso se abordó un tema relacionado con cuál es el término que tienen las partes para apelar una sentencia judicial que ha sido objeto de solicitud de adición y cuya petición de adición valga la redundancia ha sido negada aquí existía una dificultad práctica en la medida en que los términos para recurrir los autos y las sentencias en nuestra jurisdicción son disímiles son diferentes lo que no ocurre en el código general del proceso este auto está también próximo a ser notificado y será divulgado por los medios ya mencionados por el doctor William en la página web del consejo de estado también se divulgará con los presidentes de los tribunales y los coordinadores de los jueces administrativos y por la plataforma virtual de novedades ley 1437 de 2011 el grupo en este momento se encuentra analizando otros temas para ponerlos a consideración de la sala plena de la sección segunda del consejo de estado entre ellos hay un proyecto que ya digamos fue analizado se encuentra en análisis y discusión entre los señores consejeros de estado relativo a la sanción moratoria por retardo en pago de cesantías a los docentes oficiales en este caso se abordan tres problemáticas específicas cuatro problemáticas perdón cuál la naturaleza de los docentes oficiales qué pasa en el evento en que la administración guarde silencio frente al reconocimiento de las cesantías o se pronuncia de manera tardía teniendo en cuenta que aquí existe una regulación diferente para el reconocimiento de esta prestación diferente a la que está prevista para los funcionarios el resto de funcionarios del sector público cuál es el salario base que se debe tener en cuenta para aplicar la sanción moratoria en caso de que ésta sea aplicable de acuerdo con las leyes dos cuarenta y cuatro del noventa y cinco y diez setenta y uno dos mil diez dos mil seis y determinar si es procedente la actualización por indexación de la sanción moratoria que es reconocida en la respectiva sentencia hay un proyecto de auto que también ya está fue sometido a consideración de los valores con los sejeros de estado está en discusión en este momento para su aprobación y se refiere a cuál es el despacho competente al interior de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para examinar la legalidad de los actos administrativos que profiere el señor procurador general de la nación cuando retira a un participante en un concurso de méritos la dificultad se presenta aquí en establecer si ese acto es proferido como suprema autoridad del ministerio público o si como autoridad nominadora de la procuraduría general de la nación dependiendo de ello y dependiendo de si la actuación o el proceso sometido a consideración tiene competencia tiene pretensión económica pues deberá establecerse la competencia y han existido diferentes tesis al interior de la jurisdicción pronto este auto también saldrá notificado y aprobado con las modificaciones que determine la sala de la sección segunda del consejo está también existen algunos procesos algunos temas que cuyo auto para abocar conocimiento para unificación ya ha sido aprobado es decir serán sentencias de unificación próximamente están siendo analizados debatidos y algunos otros en construcción al interior del grupo no quiero extenderme con la temática en relación con este tema básicamente el primero relacionado con el reconocimiento de la prensión gracia frente a los docentes en cuya nominación intervienen o intervinieron delegados del fondo educativo regional el segundo la pensión de sobrevivientes por muerte de soldado voluntario ocurrida en combate y en este caso pues hay que hacer la claridad que si bien pareciera el mismo tema de las dos sentencias de unificación que se mencionaron anteriormente las normas que regulan cada una de estas situaciones son diferentes y por lo tanto ha decidido la sala de la sección segunda adoptar decisiones diferentes a efectos de poder analizar específicamente cada caso y determinar si son aplicables las mismas reglas o hay que adoptar alguna regla diferente en cada una de ellas el régimen especial pensional de congresistas y en este caso específicamente se está analizando el régimen de transición y el beneficio por reincorporación de los congresistas a la vida laboral y uno que es relacionado con este es el régimen pensional especial de congresistas reajuste especial en esto se encuentra que no ha existido uniformidad de criterios al interior de la jurisdicción contenciosa e incluso tampoco lo ha existido al interior de la corte constitucional cuando se ha pronunciado sobre el tema se están analizando estos proyectos se están construyendo a efectos de poder ser puestos en consideración de los honorables consejeros de estado otro tema que también resulta relevante resolver y trascendente porque han existido diversas posiciones al respecto es la necesidad de motivación o no del acto de retiro discrecional por parte del gobierno nacional de los miembros de la fuerza pública en ese sentido se han encontrado posiciones diversas y es necesario entonces en este momento dictar una sentencia de unificación ya está dictado el auto para abocar conocimiento no se ha notificado y se está proyectando el correspondiente fallo de unificación otro tema la pensión de sobreviviente por muerte de su oficial de la policía nacional calificada en simple actividad diferente a la sentencia de unificación a la primera sentencia de unificación pública este año porque en este caso estamos hablando de la policía nacional y como se señalaba anteriormente tiene normas diferentes por lo tanto hay que analizar si las reglas fijadas en la primera sentencia de unificación son aplicables a estos o no el grupo de unificación también tiene a su cargo la revisión proyección revisión y consideración de proyectos que los señores consejeros de la sección segunda tienen a su cargo como ponentes para presentar a la sala plena de lo contencioso administrativo porque han sido abocados para su conocimiento en esa instancia el principal objetivo de la sección es que el proyecto vaya directamente concertado por lo menos analizado previamente por parte de toda la sección para llevar por lo menos si no es una posición unificada al interior de la misma para proponerle la decisión a la sala plena de lo contencioso administrativo si que vaya lo mayor o en la mayor medida concertada y con todos los puntos de vista de los señores consejeros en este caso tenemos el primer tema y creo que es el más esperado al interior de la jurisdicción por el que nos llaman todos los días a consultarnos si ya hay alguna decisión es la posición que va a optar la sala plena en relación con el régimen de transición pensional regulado en la ley 100 de 1993 artículo 36 y la determinación del ingreso base de liquidación de la pensión de las personas incluidas en ese régimen de transición creo que aquí no hay que ahondar en las diferencias interpretativas que existen al respecto y estamos ya por pronto por presentar un proyecto a la sala plena en ese sentido el otro punto que mencionaba el señor presidente de la sección es el relacionado con cuáles son si hay y si se aplican los topes indemnizatorios a las personas cuyo restablecimiento del cargo se ha ordenado por vía de la nulidad del acto que declaró la insubsistencia de el nombramiento cuando estaban o habían sido nombrados provisionalmente en los cargos en estos casos existen diferentes posturas interpretativas y la sala plena abocó el conocimiento del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia a efectos de poder tomar una posición al respecto estamos también en construcción del proyecto y pronto se dará a conocer a la comunidad jurídica por último existen otros temas adicionales que están en consideración del grupo para ser presentados a los señores consejeros de estado específicamente cinco que en la última reunión nos aproximamos a ellos para verificar si se llevan a la sala de sección si los señores consejeros de estado determinan que hay necesidad de unificar jurisprudencia y si se dicta una sentencia de unificación el primero las reglas relativas a las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho por retiro de servidores con ocasión de reestructuraciones administrativas al interior de las entidades públicas allí existe una discusión grande en relación con cuáles son los actos a demandar han existido diversas posturas al respecto y también definir cuáles son los efectos de las decisiones o de las demandas de nulidad que han salido avantes contra los actos generales y en cuyo caso los procesos de nulidad y restablecimiento de carácter particular están vigentes hay una discusión adicional sobre la prima técnica de la DIAN por experiencia altamente calificada para determinar y definir de una vez a partir de cuándo se cuenta esa experiencia altamente calificada otro tema es la pensión especial del artículo 10 del decreto 546 de 1971 es una pensión especial consagrada para ese régimen de la rama y han existido posturas diferentes por último hay dos temas homologación de agentes de la policía nacional al nivel ejecutivo y en este caso determinar si se ha causado o se ha dado un trato desigual a los integrantes de la policía nacional que fueron homologados y cuyo régimen salarial y prestacional cambió a partir de esa homologación posteriormente también se llevará el descuento para cotizaciones de salud sobre las mesadas de junio y diciembre de las pensiones pagadas por el fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio donde existe gran controversia al interior de toda la jurisdicción sobre cómo operan esos descuentos si operan finalmente esos descuentos o no sobre cuáles mesadas y cuál es el porcentaje que se debe aplicar estos asuntos serán próximos a poner en consideración para que por auto la sección aboque el conocimiento de los mismos y proceda a emitir sentencia de unificación por razones de tiempo y para efectos de darle paso al doctor danilo rojas betancur con la conferencia que ha sido programada para el día de hoy hago a un lado la presentación de las sentencias de unificación que ya se han proferido al interior de la jurisdicción de lo contencioso recordemos como lo señalaba el doctor William Hernández ni siquiera al interior de la jurisdicción conocemos cuáles han sido las últimas sentencias de unificación o recordamos todas las sentencias de unificación que se han proferido por lo tanto en la labor de recopilación hemos hecho una presentación con vínculos a cada una de esas decisiones las cuales serán transmitidas a los señores presidentes de los tribunales a los coordinadores de los jueces administrativos a la Procuraduría General de la Nación a través de sus delegados para que las tengan al día y las vamos a ir actualizando y las subiremos a las plataformas virtuales sin más les agradezco por la atención prestada a la presentación del grupo de unificación y doy paso al doctor William para que haga la presentación de la conferencia del doctor Danilo Rojas muchas gracias bien hoy es un día muy muy especial para la jurisdicción de lo contencioso administrativo por lo que hemos dicho pero en particular hoy nos convoca el hecho de tener al doctor Danilo Rojas Betancur en este evento como todos sabemos no necesita presentación el doctor Danilo lo conocemos en primer lugar como ser humano un ser humano integral maravilloso que en los encuentros de la jurisdicción nos demostró la sensibilidad musical que tiene la sensibilidad por las artes en esa medida estamos hablando de que no es simplemente un gran jurista sino primero que todo un gran ser humano como jurista no nos cabe la menor duda de como nos deleitamos como hemos aprendido con sus sentencias en cada uno de los párrafos de sus decisiones y nos han iluminado en las decisiones que se adoptan no solamente para la sección tercera sino que también han servido para decisiones relacionadas con la sección segunda pensar en el doctor Danilo como ex consejero de estado a mi me da dificultad porque hasta lo decía ahorita el doctor Germán Bula hasta hace 36 horas era consejero de la sección segunda perdón de la tercera lo que pasa es que ya estoy muy posesionado de la segunda bueno lo acogemos y hoy magistrado de la justicia especial para la paz y nos sentimos muy orgullosos porque sabemos que el doctor Danilo es nuestra mejor referencia nuestra mejor esperanza para este proceso de paz que viene y que allí en esta justicia para la paz con toda su sabiduría va a iluminar este gran proyecto colectivo que tenemos la hoy pienso que coinciden de manera maravillosa este acto académico para aprovechar y hacerle un reconocimiento al doctor Danilo Rojas por todo lo que hizo todo lo que le aportó a la jurisdicción de lo contencioso administrativo en la sección tercera y como presidente del consejo de estado en el año dos mil dieciséis en donde se empezó todo este gran programa de apertura del consejo de estado de transparencia del consejo de estado de rendición de cuentas de ética al interior de la jurisdicción y el de la cultura de la legalidad entonces para mí personalmente y para todos los jueces y magistrados de nuestra jurisdicción de verdad doctor Danilo que en primer lugar tenemos un gran sentimiento de admiración de cariño de gratitud con todo lo que usted nos ha aportado y nos duele que se vaya pero también nos alegra que esté en este momento histórico para el país histórico para el mundo en general el de que esté liderando allí en la justicia especial para la paz ese proceso tan interesante doctor Danilo tiene usted la palabra queremos escucharlo con gran cuidado porque somos primero admiradores y sus alumnos y tenemos muchos interrogantes respecto de los temas de precedente de unificación muchas gracias por venir un aplauso para el doctor solo una persona tan generosa y como William puede expresar mejor que muchos en realidad mi angustia por por venir acá en este momento cuando programamos con William hace ya como un mes esta esta conversación pues no tenía ni idea yo aspiraba todavía en realidad estar acá como consejero de estado pero bueno las agendas de otros lados no las maneja uno y me encuentro aquí como conferencista a un día de haberme retirado del consejo de estado muy contento de poder tener esta digamos esta dicha de abrir un espacio tan tan sentido para mí como es el espacio académico justamente con y el primero que hago ya como es consejero justamente con el grupo de magistrados y jueces de la jurisdicción por las que por la que tanto trabajamos por la que tanto a la que tanto le di con tanto cariño por eso me parece absolutamente maravillosa la coincidencia William de poder estar acá saben igualmente perdónenme la voy a aprovechar a tomar aprovechar la el micrófono para decir que sabe igualmente la jurisdicción que soy realmente allí en la jurisdicción especial para la paz un enlace para las tantas cosas que desde la jurisdicción contenciosa hemos hecho que pueden ser muy útiles para la jurisdicción de paz particularmente lo que hacemos en la sección tercera no me cabe la menor duda pero seguramente en otras secciones también estas pensiones de sobrevivientes con ocasión de la guerra por ejemplo yo creo que es una beta eventualmente de la sección segunda que también se puede aprovechar pero particularmente la sección tercera que fue en la que trabajé no me cabe la menor duda y confieso que fue una de las razones que me motivó aspirar a la jurisdicción especial de paz no me cabe la menor duda el enorme trabajo que se ha hecho en relación con el conflicto armado en Colombia creo que es es casi una pero grullada recordar que las tantas decisiones que se han tomado relacionadas con el conflicto por tomas guerrilleras por desapariciones por falsos positivos por desplazamiento y un largo etcétera yo creo que deben ser tomadas en cuenta en la jurisdicción especial para la paz en dos asuntos el primero de ellos y con eso termino la digresión el primero de ellos es claramente el derecho a la verdad nosotros tenemos allí una narrativa de verdad con sustentos probatorios no una narrativa de verdad de otra naturaleza que yo creo que la jurisdicción de paz debe ser tomada en consideración y la segunda y más obvia todavía es el tema de la reparación integral como se sabe el consejo de estado y la jurisdicción en general en ese punto toma decisiones exactamente iguales y no mejores a las que hace el sistema interamericano de derechos humanos por ejemplo no hacemos mejor dicho solo indemnizaciones sino reparaciones integrales en todo el sentido del término y yo creo que eso es una experiencia que debe contar en la jurisdicción de paz en su momento y espero llevar alguna idea más más decantada ya estoy invitado a Nariño al encuentro de la jurisdicción para que un trabajo que estamos haciendo en este momento en el consejo de estado en la sección tercera del tipo que les estoy contando pensemos en hacerlo a toda la jurisdicción especialmente del momento en el que los tribunales de lo contencioso vienen siendo tribunales de cierre en muchos asuntos por razón de la cuantía y por la naturaleza de los casos y entonces yo creo que allí hay una beta importantísima que puede ser incorporada de la misma manera que lo he mencionado del consejo de estado a la jurisdicción de paz entonces en ese sentido me siento contento como lo ha dicho el doctor William de estar allí en esta jurisdicción tratando de llevar la bandera de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en asuntos tan importantes como los que fallamos habitualmente como jueces pero bueno entonces hoy estamos en otro asunto muy interesante que tiene que ver con lo que hacemos habitualmente y la fuerza de lo que hacemos habitualmente como jueces que es este tema de la jurisprudencia y el precedente la dinámica que me ha puesto William es que haga una presentación yo tengo un texto que William conoce yo se los puedo circular cuando quiera es un texto que escribí hace unos cinco meses y está la esencia de lo que quiero comentarles como mi apreciación sobre no solamente el entendimiento conceptual sobre la jurisprudencia y precedente sino la aplicación práctica y los problemas prácticos que suele tener que es algo que a uno como juez le interesa tratar de mirar cómo esas reflexiones doctrinarias que se suelen hacer en torno a estos temas de jurisprudencia y precedente están gravitando permanentemente sobre nuestras decisiones todos los días entonces lo que voy a presentarles básicamente es estos tres asuntos en primer lugar un poco contarles y recordar muy rápidamente lo que ha sido nuestra tradición en relación con el tema de jurisprudencia y precedente básicamente para hacer notar que nosotros hablamos de precedente hace muy poquito del 93 para acá más o menos antes nunca se hablaba de precedente en Colombia y a pesar de lo que de esa irrupción que ha habido sobre el precedente mantenemos la tradición jurisprudencial y yo creo que está bien voy a tratar en ese punto de sustentar porque tiene sentido seguir hablando de jurisprudencia más que de precedente o si quieren de cualquiera de las dos pero no jerarquizarla ni darle una importancia mayor a otra y allí quieren en ese punto rescatar la tradición y la importancia de esa tradición jurisprudencia luego pues contar más que la irrupción del precedente que como ya digo aparece en el 93 por la corte constitucional los debates que eso ha generado eso ha generado al menos tres tipos de debates yo me voy a referir a dos y particularmente a uno de ellos que es el que más nos interesa eso ha generado un debate normativo un debate teórico primero que todo un debate perdóname un debate conceptual primero que todo un debate normativo y un debate teórico en el debate teórico no me voy a detener más que para hacer una pregunta pero si en el debate conceptual para hacer notar básicamente el desorden que se nos armó con el tema del precedente y si me detengo en cambio en el debate normativo en donde hay dos asuntos de ese debate normativo que son muy sensibles a lo que nosotros hacemos uno es el relacionado con la obligatoriedad o no del precedente y la alteración que se surtió y que se ha venido surtiendo del sistema de fuentes con ocasión de esa irrupción del precedente y el otro más interesante aún que es en donde entiendo que vamos a centrarnos para hacer la conversación el tema de la aplicación en el tiempo de esos nuevos de los cambios jurisprudenciales este tema de la aplicación retroactiva o prospectiva de la jurisprudencia que creo que es el tema de mayor interés en el auditorio y luego repito ah bueno esto lo podemos obviar yo lo tenía preparado pero me parece que nos queda más tiempo debemos dejar más tiempos para el conversatorio esto de la preservación es digamos contar los mecanismos que existen para preservar la noción tradicional de la jurisprudencia que tenemos actualmente este artículo yo lo hice para una una revista argentina se supone que va a salir en breve y por eso allí es pensando en un auditorio que no fuera el colombiano hay una referencia detallada de los distintos mecanismos institucionales que tenemos en Colombia para efectos de preservar la jurisprudencia entonces yo creo que eso si lo conocemos acá lo podemos obviar que es básicamente la extensión de jurisprudencia la sentencia de unificación inclusive la acción de tutela y en algunos casos la acción de reparación directa como mecanismo de preservación de la obligatoriedad de la jurisprudencia eso creo que ya es moneda corriente para nosotros en el artículo está por las razones que he mencionado porque está pensado más en un auditorio extranjero bueno esas son las tres cosas que vamos a trabajar entonces sobre lo primero muy rápidamente es esencialmente recordar allí yo volví al maestro Valencia que me parece una gran fuente doctrinaria para estos inicios de lo que fue la incorporación de no solamente del derecho en Colombia sino de lo que después de incorporar todo el derecho castellano y todo el derecho romano germánico un poco para resaltar lo que conocemos habitualmente que tenemos una fuerte tradición alejada de aquella tradición de Comuló por donde viene el precedente allí Valencia se recuerda todas las digamos estas esta dificultad de incorporar el derecho castellano y la resistencia que en su momento hubo del derecho indígena para concluir con eso que la digamos la característica de nuestro sistema jurídico es un sistema jurídico codificado y guiado particularmente por el principio de legalidad yo creo que esos son dos elementos importantes a tener en cuenta para lo que van a ser los debates posteriores muy centrados en la codificación y muy centrados por la misma razón en lo que es el principio de legalidad pero con la con la misma de la misma manera que se hizo esa incorporación del derecho castellano con cierta resistencia del derecho indígena igualmente muy muy tempranamente se hizo la incorporación también de figuras que aseguraran mayor coherencia a la hora de aplicar esa normatividad castellana que se traía y esas figuras son del derecho español igualmente la doctrina probable y la jurisprudencia constante del derecho francés esas figuras se volvieron se empezaron a incorporar que ya los traían en el derecho español en el derecho español de hecho la figura de la la doctrina probable tal como lo conocemos acá y como se incorpora en la normatividad que ya voy a referir que conocemos era causal de casación inclusive para darle nueva y ahí empieza a mostrarse por ejemplo el tema de la obligatoriedad se va perfilando de lo que es la doctrina probable entonces lo que quiero esencialmente recordar es que tanto en la digamos en los albores de nuestra república hace mucho tampoco tenemos una incorporación del derecho legislado codificado guiado por principio de legalidad pero también para darle para asegurar la coherencia del mismo en aplicaciones de casos concretos se trae también la noción de doctrina probable del derecho español y la de la jurisprudencia constante y aquí se empieza a incorporar en estas leyes la primera que habla de la doctrina legal es la ley 61 de 1886 esta yo he querido creer que la incorporación que se hace de esta idea de doctrina legal y de doctrina probable y de la jurisprudencia constante en estas leyes de 61 de 1886 153 de 1887 105 de 1890 y 100 vigente todavía 169 de 1896 declarada constitucional por la corte se hizo miren ustedes la fecha se hizo exactamente en el contexto de nuestra transición de un estado federal a un estado unitario teníamos de 23 años de estado federal y tenía sentido me parece inmediatamente que frente a la federación que de jurisprudencia que seguramente habría en la constitución de Río Negro en 1863 era necesario como parte de la del programa nuñista por así decir de la centralización del estado central era necesario asegurar también la centralización jurisprudencial y yo creo que es por ahí por donde entran las nociones y ese es el momento en donde entran las nociones a nuestro país de doctrina legal de doctrina probable en ese momento de transición de aseguramiento del estado central pues tenemos una nueva corte suprema nacional por así decir que va a recoger y asegurar que los recién convertidos estados federales en departamentos pues tuviesen la doctrina asegurada desde el centro mejor dicho la noción de doctrina legal y jurisprudencia constante y doctrina probable es un sucedáneo de lo que va a ser todo este proyecto de la regeneración nuñista en un estado centralista eso lo menciono porque creo que coincide perfectamente el momento político con el momento de traerlo a través de estas leyes de 1886 87 90 y 96 que estamos en plena configuración del nuevo estado central y bueno allí en estas leyes ustedes ya saben allí hay una una panoplia de cosas interesantes en donde primero se habla de doctrina legal que son tres decisiones uniformes otra por allá en la 153 ya no me acuerdo dos decisiones uniformes luego se habla de tres decisiones uniformes luego se vuelve a hablar de dos decisiones uniformes esa era como el vaivén que había perdón en estas leyes iniciales pasaron más de 70 años después de esta ley de 1896 la 169 vigente todavía repito declarada constitucional por la corte para que se volviera a hablar del tema y fuera el reglamento del consejo de estado al año 71 en donde se dijo mire este otro elemento william usted que siempre ha estado interesado y preocupado por el tema de la obligatoriedad del que vamos a hablar a continuación allí se habló yo diría que por primera vez en el consejo de estado de la sin mucha claridad pero con esa intención de la obligatoriedad de la jurisprudencia de sala plena lo que se decía en el reglamento es que la jurisprudencia de las secciones debería tomar en consideración la jurisprudencia de sala plena porque si no la propia sala plena podría retomar esos casos para juzgarlos y luego como vieron eso apareció después por supuesto en el recurso de súplica digamos ya se formalizó en el recurso extraordinario de súplica en el 2304 del 89 recuerden que yo era relator en esa época me acuerdo y una de las cosas interesantes que hacía el relator era que le pasaba uno al ponente antes del fallo le pasaba llegaba la solicitud de relatoría para que la relatoría informara si había contradicción jurisprudencial uno emitía como relator una especie de opinión por supuesto simplemente informativa porque se supone que en la relatoría estaba la información esta era una relatoría chiquita y se podía hacer la información de cuál es la jurisprudencia vigente de la sala plena entonces uno podría decir esta es la jurisprudencia de sala plena y la sección está diciendo esta otra cosa tampoco era malo que uno podía decir pero es para significar que el peso que tenía nuevamente y ese peso uno lo puede leer en clave de obligatoriedad suave pero en clave de obligatoriedad la jurisprudencia de la sala plena yo creo que el mejor ejemplo de eso repito es el recurso extraordinario de súplica que estaba en el 2304 y bueno ya saben sobre el mismo tema de jurisprudencia o doctrina legal entendida la doctrina legal como se definían estas leyes que eran tres decisiones uniformes de la corte ¿verdad? tres decisiones uniformes de la corte o dos decisiones uniformes de la corte suprema entonces constituyen doctrina legal por eso es por lo que en el CEPACA y en el Código General del Proceso se sigue manteniendo la misma figura no hemos cambiado nuestra figura de la expresión jurisprudencia se mantiene extensión de jurisprudencia o sentencias de unificación jurisprudencial o recurso extraordinario de unificación jurisprudencial mantenemos hasta hoy la tradición de la expresión jurisprudencia incluso hubo una incluso y por supuesto en la constitución del 91 la constitución del 91 se habla de jurisprudencia como fuente auxiliar la constitución no se habla para nada quien introdujo la expresión precedente fue la corte en el año 93 en una sentencia de esas primeras que sacó la corte y yo creo que con ocasión de la introducción después de esa sentencia de la expresión precedente indujo al legislador a que en la 1385 del 2010 por primera vez se hablara de precedente en nuestra legislación pero en que contexto se habló de precedente en la 1385 en la 1385 se habló de precedente para estos cambios de turnos alteración de los turnos en ciertos temas en materia laboral en materia de algunos temas laborales de prestaciones en materia de responsabilidad los temas estos reiterativos de conscriptos de uso de armas de dotación oficial y allí se dijo que frente a ese tipo cuando hubiese claridad del precedente dijo esa ley se podrían saltar los turnos entonces uno podría decir bueno finalmente si tenemos una ley que habla de precedente pero basta leer los términos en los que está la ley en ese punto miren como dice este es el artículo 113 de la ley 1385 acúlte a los jueces tribunales altas cortes del estado sala disciplinaria del consejo de la judicatura y a los consejos seccionales de la judicatura para que cuando existan precedentes jurisprudenciales atención conforme al artículo 230 que habla de jurisprudencia al artículo 10 de la ley 153 de 1887 y el artículo cuarto de la ley 169 de 1896 o sea allá nunca se habló de precedente estábamos en el siglo 18 el siglo 19 y ahí nunca se habló de precedente entonces yo creo que una interpretación correcta de la expresión precedente que aparece en la 1385 es necesariamente referida a la expresión jurisprudencia porque no se puede entender entonces de otra manera la remisión que se hace a la constitución que habla de jurisprudencia y especialmente a estas leyes del siglo 19 que nunca hablaron de precedente sino necesariamente de jurisprudencia esto para concluir entonces ah bueno no lo voy a mencionar que por ahora no es relevante la expresión doctrina jurisprudencial ya venía también de la ley 153 de 1887 es decir que ahora esta expresión se la inventó la corte hay que mirarlo seguramente son entendimientos diferentes pero la expresión es absolutamente de vieja data entonces una una conclusión breve en esto es que nuestra tradición en relación con el tema es la de usar permanentemente la expresión jurisprudencia no y no hay que ser vergonzante con eso hay que mantenerla me parece a mí legalmente está constitucionalmente y yo creo que da las respuestas ahorita que entremos en el tema del debate del debate conceptual vuelvo sobre sobre la importancia de preservar la expresión sin misterios y sin vergüenza cuando aparece la expresión en el año 93 por cuenta de la corte constitucional y luego el consejo de estado y luego en la corte suprema se hizo atención doctor william porque vuelve al punto particularmente en relación con el tema de la obligatoriedad lo que como aparece la expresión está estrechamente relacionado con el tema de la obligatoriedad porque cuando por primera vez lo hizo la corte en el año 93 y en lo sucesivo fue para asegurar supremacía como juez respecto de lo que harían las otras cortes en materia de derechos fundamentales en materia de derechos constitucionales en general entonces digamos no hay que perder de vista que esa noción de precedente más que nada fue digamos un instrumento útil para tratar de asegurar la obligatoriedad de la jurisprudencia en este caso de la corte constitucional bienvenida entonces la 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 noción de precedente irrumpe en Colombia en el año 93 de manera digamos poco habitual a lo que ha sido y sigue siendo por eso cité hasta el código general del proceso sigue siendo nuestra tradición que es el uso de la noción de jurisprudencia no la de precedente pero apareció y cuando apareció se armaron como ya les decía varios debates el primero de ellos es el debate conceptual me voy a detener como les decía en el debate normativo y apenas voy a anunciar una pregunta teórica para el tercer debate este es el que más interesa acá pero voy a hacer una rápida referencia al conceptual para ilustrar el desorden que se armó con esa noción de jurisprudencia y por qué hay que volver sobre los fueros de la jurisprudencia eso es lo que yo creo o cualquiera de los dos pero no tratando de hacer distinciones eso que le teme tanto Nino del esencialismo conceptual no sirve para nada si vamos a ser esencialistas conceptuales eso no sirve para nada si uno logra superar la barrera del esencialismo conceptual en el sentido que tenga alguna utilidad pues magnífico pero si uno puede utilizar voy a adelantarme un poco ya al tema si uno puede utilizar en este país la expresión jurisprudencia de la misma manera que la expresión precedente pues no estamos haciendo nada uno le escucha o a los a los colegas o a los abogados o a los maestrados auxiliares etcétera qué hay sobre este tema qué jurisprudencia hay sobre este tema de la misma manera que pregunta qué precedentes hay sobre este mismo tema y no pasa nada o sea no estamos haciendo una hecatombe judicial si utilizamos una u otra expresión yo creo que es más esnovismo que otra cosa en realidad el tema del debate conceptual básicamente es para recordar los distintos las distintas aproximaciones yo creo que todas fallidas que todos hemos intentado hacer nuevamente porque caemos en el pecado del esencialismo conceptual entonces por ejemplo la corte constitucional aseguró y también el consejo de estado después que la 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 noción de precedente estaba particularmente relacionada con la ratio decidente y esta es hecha esta distinción entre ratio obiter y decisum y sí pero creo que la jurisprudencia más o menos dice lo mismo sin las mismas expresiones latinas ¿verdad? o sea las razones que sustentan la decisión las razones que responden al problema jurídico que nosotros no la llamamos ratio decidente sino tesis un poco a lo Jaime Giraldo Ángel sin mayor misterio desde hace mucho tiempo es más o menos lo mismo pero quiero destacar bueno la corte entonces dijo no que precedente es una decisión anterior yo creo que que más que puede uno decir que precedente es algo que está antes luego el consejo de estado no que no es una decisión anterior sino un número de decisiones anteriores doctrina legal ¿no cierto? tres, dos, cinco las que quieran doctrina legal o esta que es que es bien interesante y retadora la sección quinta en alguna providencia dijo mire para uno identificar realmente lo que es un precedente tiene que tener en cuenta si lo que hay es un ejercicio meramente hermenéutico en el caso o hay un ejercicio creador de derecho entonces asoció particularmente la noción de precedente a la noción de creación del derecho y ahí estamos en problemas digamos pareciera muy atractiva pero yo creo que hay un problema teórico complicado porque entonces que recuerden ustedes que en teoría jurídica el debate central está entre los positivistas y no positivistas en donde para el positivismo jurídico todos creamos derecho cuando hacemos fallos todos creamos derecho mientras que para los racionalistas incluidos los naturalistas no se crea derecho sino que se descubre el derecho y vienen todos estos problemas de aplicación o no retroactiva de la jurisprudencia etcétera pero entonces imagínense ustedes si yo soy un juez que me que me confieso como positivista entonces no podría hacer precedentes perdón que me confieso y un naturalista como muchos entonces yo no podría decir que creo que aplique que hago precedentes porque allí no creo un y un naturalista nunca crea derecho sino que lo descubre ¿verdad? hace un ejercicio hermenéutico de descubrimiento de lo que estaba en los principios o de lo que estaba en la norma o lo que estaba en todo el sistema jurídico entonces repito uno no podría decir o podría decir con base en esta tesis de la creación de la actividad creadora como parte del precedente que los que crean que el precedente son los que crean los positivistas no más mientras que los que crean la actividad judicial que hace un no positivista un news racionalista Alexi Nino Dworkin por ejemplo entonces ellos no hacen precedentes ese es un debate que tiene que enfrentar esa jurisprudencia que me parece complejo para decir que esa es la característica el el cuid de la de la noción de precedente si uno quisiera esto lo lo pongo acá pero de una vez advierto que es para rebatirlo si uno quisiera meterse en el debate conceptual podría llegar a alguna distinción de este tipo que la jurisprudencia es el resultado hermenéutico autorizado autorizado es hecho por un juez por ejemplo en virtud del cual el juez realiza una estipulación la idea de estipulación en el sentido de los analíticos entonces que se que se da un nuevo significado a una expresión que no se entiende en el contexto de la aplicación que amplía o restringe que es lo que hacemos los hermenéutas uno siempre que está interpretando algo está o ampliando normalmente ampliando o restringiendo normalmente restringiendo en casos sancionatorios que es la idea de Ferragli de la estricta legalidad ¿verdad? la interpretación restringida es la garantía en términos sancionatorios en derecho penal por ejemplo amplía o restringe el entendimiento de una expresión normativa y con ello cobija o excluye el universo fáctico relevante es lo que hacemos todos los días cuando tenemos un caso X tenemos una norma que aplicar vemos para saber si se hace o no la la subsunción de los hechos del caso en la norma aplicable tenemos que hacer un ejercicio hermenéutico a vital respecto de la norma aplicable para ampliarla o restringirla si la ampliamos normalmente cabe el caso si la restringimos normalmente sale el caso y eso tiene como respuesta la negación o la concesión de las pretensiones ¿verdad? eso es lo que hacemos habitualmente entonces uno diría jurisprudencia es hacer un ejercicio hermenéutico que le ayude al juez entonces a dejar lista la premisa normativa para ver qué tenemos en el caso a efecto de saber si entra o no en el caso yo creo que es el ejercicio que hacemos habitualmente como jueces y el precedente entonces sería la regla específica establecida judicialmente en la solución de un caso con vocación para resolver otros semejantes lo que uno puede tratar de meter como diferencia es una cuestión de énfasis en donde la jurisprudencia entonces estaría más interesada en el tema hermenéutico de la norma aplicable al caso mientras que en el precedente hay más énfasis en este extremo está más interesado en el caso que va a caber en la regla pero bien mirado es una distinción falaz una cosa es que se haga una interpretación de una norma por parte de un doctrinante que no tiene ningún efecto práctico bueno tiene efectos importantes pero no tiene el efecto práctico de administración de justicia mejor que no tiene ese efecto práctico y otra cosa es la interpretación que nosotros como jueces autorizados hacemos nosotros no hacemos interpretaciones para dejarlo allí englobado es para resolver este caso que tenemos este caso entonces esa manera de entender la jurisprudencia como interpretación de una norma no para dejarlo doctrinariamente como una opinión calificada sino para ser aplicado a un caso concreto pues es exactamente lo mismo que se haría con el precedente el precedente al contrario también si arranca del caso y le interesan mucho los detalles del caso en nuestro sistema romano germánico legislado codificado guiado por el principio de legalidad siempre tiene que tomar en cuenta la normativa entonces nosotros cuando interpretamos cogiendo el escenario de jurisprudencia cuando interpretamos no es para echar globos sino para aplicarlo a este caso y el precedente el precedente se engolosina con el caso y los detalles del caso para el distinguishing y lo que quieran se engolosina con el caso pero no por el caso como lo haría la jurisprudencia anglosajona y lo resuelve con el derecho común no nosotros tenemos que engolosinarnos con el caso hasta que nos dice mire ese caso tan detallado que tiene mire a ver qué norma le aplica o sea siempre hay una relación en la jurisprudencia de la norma hacia el caso y en el precedente del caso a la norma por eso es por lo que la figura realmente extraña en el sistema anglosajón que cada vez más una línea en el agua esa distinción pero el sistema anglosajón tiene sentido que se engolosinen con el caso para mirar casos anteriores pero es que nosotros nos engolosinamos con el caso para mirar casos anteriores que estén enlazados con una norma necesariamente entonces yo no veo ninguna diferencia ninguna diferencia material entre jurisprudencia y precedente la diferencia sería arrancar o por la interpretación para ser aplicada el caso jurisprudencia o por el caso para ser adecuada una norma tenemos que adecuar una norma tenemos un sistema romano germánico guiado por principio de legalidad tenemos que aplicar una norma en el sistema puro anglosajón no tienen necesariamente que guiarse por estas otras normas y por eso es por lo que miran los distinguishing o los overruling con detalle para ver si hay otros casos precedentes en el mismo sentido sin una norma referida cosa que por cierto como lo he escuchado alguna vez a Tarrufo cada vez eso es una línea en el agua repito cada vez más digamos la influencia del continente hacia el sistema anglosajón ha hecho que cada vez se saquen más normas y empieza entonces seguramente a perderse la noción primigenia de lo que es el precedente aún en Inglaterra entonces cuando yo hablo en adelante de precedente es jurisprudencia y cuando hablo de jurisprudencia es de precedente según les guste más y entramos entonces en el debate interesante que es este debate normativo que como les decía tiene dos aristas la primera de alguna manera ya he mencionado está relacionado con la alteración del sistema de fuentes y esto creo que es bastante conocido mi posición en eso de entrada es que yo creo que si está alterado el sistema de fuentes con la alteración del sistema de fuentes inmediatamente adquiere carácter normativo el precedente o la jurisprudencia y yo no veo yo no encuentro un argumento que me haya convencido todavía para decir que una jurisprudencia doctrina probable o como la quieran ustedes llamar no deba ser obligatoria yo creo que es es un poco una contradicción en los términos decir que uno puede pensar en esta escala que el sistema jurídico siempre tiene un órgano autorizado el órgano autorizado es el juez entonces piensen en un juez de alta corte pero puede ser cualquier juez no necesariamente un juez de alta corte y lo que hace un juez necesariamente es interpretar y que es interpretar si no nada distinto a esclarecer los términos en que está referida la norma original como dice Nino que me gusta mucho como se nota por las citas una definición bonita interpretar un texto es hacer otro texto con mayor eficacia comunicativa cuando uno interpreta esta interpretación no como proceso psicológico sino como resultado interpretar un texto es hacer otro texto y si ese texto lo hace un órgano autorizado yo no veo por donde no haya obligatoriedad si yo estoy obligado a esta a esta a esta norma que tiene una serie de expresiones ambiguas que un juez autorizado las está detallando no veo por donde teóricamente no he encontrado un argumento que me convenza distintos digamos a unas interpretaciones muy exegéticas del 230 cuando dice que es un criterio auxiliar y yo creo que la corte en esto ha avanzado mucho acerca de lo que realmente está diciendo el artículo 230 que es un tema de independencia judicial más que de otra cosa y toda la noción de bloque de constitucionalidad me parece que lleva la misma idea y es que no solamente se deben incorporar al bloque de constitucionalidad las normas positivas en estricto sentido sino lo que hayan dicho los órganos autorizados ahorita en la pregunta teórica vuelvo sobre ese punto porque me parece que cada vez más somos yusrealistas que yuspositivistas esto es cada vez más uno siempre se pregunta en la práctica que ha dicho la corte de esto que ha dicho el consejo de estado de eso y si eso no es yusrealismo entonces yo no sé que es yusrealismo y con eso se le está dando la fuerza al juez autorizado la fuerza que tiene la propia la norma se traslada inmediatamente a la interpretación de la expresión correspondiente de la misma que está en cuestión sin perjuicio de las preguntas y las intervenciones yo ese punto lo dejaría allí para detenerme en el otro yo creo mi opinión en el tema repito es que no hay salida después de la constitución del 91 para pensar que las normas que las que las la jurisprudencia o el presidente no sea obligatorio ahí se pueden hacer distinciones claro es obligatoria la ratio decidendi es obligatoria con mayor fuerza la cosa jurada constitucional que hace tanto la corte constitucional como los jueces de la jurisdicción contenciosa encabezados por el consejo de estado en control de constitucionalidad pero si a eso se le agrega por ejemplo justamente lo que ha dicho tanto el código general del proceso como el CEPACA yo creo que las normas que hay allí en el artículo 10 en el 112 en el 269 refuerzan la idea de la obligatoriedad de la jurisprudencia el recurso extraordinario de unificación jurisprudencial como que será pues un reclamo a la obligatoriedad de la jurisprudencia yo creo que hay más no solamente argumentos teóricos sino argumentos normativos importantes para considerar que la jurisprudencia es obligatoria y luego si viene pues el dolor de cabeza doctor William que cada vez que que el doctor William me hace una pregunta y un caso concreto para para mirar mis tribulaciones teóricas sobre el tema digo será que si quedó bien la reflexión porque es donde tiene sentido realmente este tipo de especulaciones cuando se hagan en casos concretos yo lo yo lo he aplicado convencido en algunos casos creo que es la ruta correcta pero que sea esa opinión no quiere decir que no sea realmente controvertido y cuando se miran los casos concretos se sufre mucho en realidad con con la con la posición teórica que se tenga cualquiera que sea pero en esencia entonces el tema es eh qué ocurre con los cambios de precedente o los cambios de jurisprudencia respecto de de la situación concreta si se aplica a ese caso o se debe aplicar a casos posteriores como saben ustedes ahí está retratada particularmente eh la tensión que hay uno diría que entre seguridad jurídica y justicia nuevamente en términos más generales y yo quisiera eh antes de entrar en los detalles dejar esbozada que la mejor respuesta a esa tensión entre seguridad jurídica y justicia o la que a mí más me gusta es la que ha dado Alexi en ese texto de de conceptualidad del derecho como saben esa es una esa tensión eh viene planteado eh desde el segundo o la respuesta a esa tensión viene planteado desde el segundo Rasbrook que toma Alexi y más o menos la la tesis es la siguiente la la tensión entre seguridad jurídica y justicia eh es la misma tensión entre derecho y moral en donde en términos generales debe prevalecer la seguridad jurídica o debe prevalecer el derecho en este caso por encima de la moral a no ser que se sobrepase que es la tesis de Rasbrook el umbral de la injusticia en cuyo caso debe prevalecer la moral o en este caso la eh seguridad jurídica y justicia en este caso la justicia es ese es el tema digamos eh en donde finalmente hay un asunto de de razonabilidad y y y fundamentos de teoría de la argumentación para poder decir aquí estamos frente a un caso habitual en donde debe prevalecer la seguridad jurídica o aquí estamos en un caso en donde se sobrepasa ese umbral de la injusticia en donde debe prevalecer entonces la la justicia o la moral del caso voy a dejar esa tesis repito así esbozada gruesa que yo creo que puede ser útil eventualmente para el debate que que ahorita se pueda generar las las soluciones que se han dado en distintas partes del mundo a esta problemática que repito es que hacer como aplicar la jurisprudencia cuando hay cambios de la misma yo creo que tenemos claro todos el debate el problema que hay allí inmerso cuando hay un cambio de jurisprudencia el cambio de jurisprudencia directamente se cambiaron las reglas con las que jugaron las partes durante el caso ¿no es cierto? las partes cualquiera que sea el demandante o el demandado jugó con las reglas jurisprudenciales vigentes al momento de la presentación o de la contestación de la demanda por ejemplo y entonces un cambio de jurisprudencia aplicado a ese caso inmediatamente asalta las partes y entonces rompe la seguridad jurídica de un lado y de otro lado está la necesidad de la evolución jurisprudencial evolución jurisprudencial que prima facie debería afectar al caso debería afectar al caso no a casos futuros porque si no digamos el objeto del litigio en donde se produjo esa jurisprudencia queda literalmente como un óbiter de alguna manera y segundo como se dice coloquialmente quien eventualmente haya planteado el cambio de jurisprudencia pues lo que quiere es que se le aplica a él no a otros digo así como que la institución o el abogado gana el caso y pierde el pleito pues así no vale yo pelé el cambio para que me lo apliquen a mí no para los casos posteriores porque ahí no se vale para esa gracia yo me hubiera quedado callado y que sigan haciendo lo mismo ese es digamos puesto de manera muy coloquial el debate ¿cómo se ha solucionado? yo creo que la primera vez que en el rastreo que yo hice la primera vez que este tema se presentó fue en Estados Unidos en los años 60 en donde había existía una una jurisprudencia que de la Corte Suprema de Estados Unidos en la que valían las pruebas del caso cualquiera fuera la forma como hubiera sido obtenida entonces la policía obtenía pruebas como quisieran como quisieran para no decir expresiones que se lean fuera de contexto la policía obtenía las pruebas y llevaba las pruebas al caso y según esa jurisprudencia se aplicaban no importaba la forma sino la materialidad de la prueba decía la jurisprudencia y entonces eso lo cambiaron eso fue una jurisprudencia del año 40 y en el año 60 en el contexto de los movimientos de derechos civiles en los Estados Unidos cambiaron la jurisprudencia para decir que esa prueba tenía que tener digamos debía ser obtenida sin violación del debido proceso en sumo claro entonces cuando se cambió la jurisprudencia en la corte todo el mundo pidió libertad porque los habían juzgado o los estaban juzgando precisamente con base en pruebas obtenidas de cualquier forma con esta nueva regla que exigía que debía hacerse conforme a reglas jurídicas conforme al debido proceso la policía no podía hacer lo que quisiera y entonces la consecuencia de eso precisamente en el año 60 fue que todos los condenados repito empezaron a pedir libertades a veas corpos y con los procedimientos que fueran el caso y eso fue un caos también porque viene el otro extremo esas aplicaciones retroactivas y los costos sociales que eso pueda tener hubo necesidad de hacer una de las primeras enmiendas constitucionales para solucionar eso una enmienda constitucional para decir que esa sentencia de la corte tenía efectos hacia el futuro y dejar a salvo dejar los presos quietos mal condenados pero entonces para hacer prevalecer el tema de la seguridad jurídica dejar los presos quietos y eso ha sido aplicado en varios países en el rastreo repito México lo hace por ejemplo Perú lo hace por ejemplo España lo hace aplican regularmente al futuro para preservar la seguridad jurídica por ahí está circulando ya las últimas firmas de una sentencia que llevamos recientemente a sala plena que tiene algo de eso que fue un caso que la última ponencia que salió allá en la sala plena de las que yo presenté que es la responsabilidad por el hecho del legislador en donde la ley una ley del 2001 creó un impuesto para grandes contribuyentes una tasa en realidad para grandes contribuyentes la pagaron durante un tiempo luego la corte la declaró constitucional ¿verdad? con efectos sin decir cuáles eran los efectos y entonces empezaron a reclamar pago de lo no debido y eso llegó a estas acciones de reparación directa por el hecho del legislador y ahí está nuevamente ese debate ese es un poco el debate en donde por cierto para ilustrar ese debate la ponencia lo que espero que sea la sentencia da cuenta del desorden jurisprudencial que tenemos allá en ese tema del desorden hay que decirlo con todas sus letras donde unos concedían otros negaban luego tutelaron los que concedieron y las tutelas salieron en sentidos diferentes cuando las tutelas ordenaron rehacer los fallos los distintos fallos de las distintas suspecciones también salieron en sentido diferente porque habían distintos entendimientos de la aplicación retroactiva o no de los efectos de la sentencia de la corte esto tiene efectos realmente dramáticos si no se si no se si no se si no se es por lo menos consciente del debate que hay allí creo que esa es la primera lección que podríamos sacar hoy ser conscientes que haya un debate fuerte y no ir aplicando hacia el futuro o hacia el pasado sin tener mayor noción de lo que está pasando de lo que se puede estar cocinando debajo de ello en Francia hubo un caso en donde un caso de responsabilidad por cierto el famoso caso La Floret en donde se dispuso la aplicación retroactiva de la de la de la jurisprudencia esto es retroactiva cuando yo hablo de retroactivo es aplicado al caso que está resolviendo no es otro el entendimiento que yo le doy a retroactivo es a ese caso a ese caso ¿verdad? y luego esto generó un gran debate en Francia y terminó en que el presidente del consejo de estado francés dispuso la creación de un gran comité para que se analizara el caso se hizo un estudio reciente esto es del año dos mil diez dos mil cinco que se terminó con lo que se llama el informe Molfesís se dice así ¿no? profesor y así profesor Valbuena y en el informe Molfesís en esencia proponen que la aplicación que la regla general de la aplicación de la jurisprudencia es retroactiva esto es para el caso para el caso no para casos futuros si ustedes revisan la jurisprudencia del consejo de estado esa ha sido la regla esto es cuando hay un cambio y sin hacer teoría sobre cuál debe ser el efecto siempre que se saca un cambio de jurisprudencia una variante jurisprudencial se aplica al caso hay excepciones que han sido bastante interesantes una de ellas una de el doctor Lemos sobre el tema precisamente de de cesantías en donde nuevamente en un desorden jurisprudencial en la sección tercera en algunas ocasiones primero se admitía la demanda sobre esos temas que eso ya empezaba a enrarecer el asunto porque eso debería ser un asunto de la laboral pero digamos por las consideraciones que fuera en algún asunto de cesantías se empezó a admitir la demanda de reparación directa y a fallar de fondo en algunas ocasiones accediendo a las pretensiones en otras ocasiones negando las pretensiones pero finalmente fallando de fondo otras por indebida escogencia de la acción distintas versiones y entonces se llevó el caso a la a la sala plena contenciosa y la sala plena contenciosa zanjó la discusión diciendo eso es de la sección segunda no tiene nada que hacer en la sección tercera pero los casos que ya se vienen tramitando en la sección tercera dejemos los quietos dejemos los quietos que sigan surtiendo su trámite digamos ahí se no se aplicó retroactivamente en ese sentido sino y es la expresión que yo prefiero utilizar prospectivamente para casos futuros y le me ha pedido que hablara un poco de las expresiones yo la utilizo la retroactiva muy localizada para el caso concreto y prospectiva no para el caso concreto sino para casos futuros no prospectiva retroactiva retrospectiva en el caso de que se estén tramitando otros asuntos ¿de acuerdo? esa es la regla que yo en algún auto incluí y que defiendo doctrinariamente y hay digamos varias razones para eso ahí eso se puede sustentar adecuadamente en términos teóricos y en términos normativos yo creo que se aguanta la idea de la retroactividad como regla eso quiere no quiere decir que no se pueda pensar en excepciones yo creo que el problema interesante que se para el debate puede ser ese ¿cuándo hacer excepciones a esa regla esto es ¿cuándo aplicarla hacia el futuro? y en consecuencia no se aplicaría para ese caso ¿verdad? yo creo que la manera y ahí utilizo nuevamente el espacio teórico que antes mencioné ahí uno se encuentra finalmente es en un escenario típicamente de proporcionalidad un ejercicio de proporcionalidad mirando elementos de seguridad jurídica y elementos de justicia yo no veo otra salida que no sea una salida argumentativa en realidad para lo cual pues utilizando lo que se conozca allí de la teoría de la proporcionalidad del ejercicio de la proporcionalidad para lo cual uno puede utilizar una serie de elementos que podría llamar como una suerte de test que contribuya a ese ejercicio de proporcionalidad entre seguridad jurídica y justicia entonces por ejemplo una cosa en la que en las pretensiones de la demanda esto es un caso simplemente posible pero se puede enriquecer con muchos más elementos el demandante sostuvo la la pretensión solamente en un precedente consolidado y una es la situación en el que la parte contraria al demandado haya cuestionado esa jurisprudencia y otra en donde no la haya cuestionado y ahí hay una variante inmediata para efectos de pensar en si yo hago una jurisprudencia retroactiva o prospectiva o cuando esto es el papel que juegan las partes en los distintos momentos procesales para resumirlo tanto en la demanda o en la contestación en el curso del proceso porque en el curso del proceso pueden pasar cositas como que haya un cambio de jurisprudencia precisamente y algo que mencionaba William en algún comentario que yo creo que es importante los cambios de jurisprudencia por ejemplo procesales que se surten en secciones distintas a las que uno está trabajando suele entonces suele ocurrir que las reglas del código general del proceso o del CEPACA son las mismas pero en la sección segunda le dan un entendimiento y en la tercera otra distinta supongamos supongamos que el cambio sea en la tercera y en la segunda se mantiene pero durante el curso de un proceso pero a la hora del fallo se tiene conocimiento del cambio de jurisprudencia en la tercera ese es otro elemento a tener en cuenta recuerden ustedes que en la proporcionalidad el ejercicio de la proporcionalidad termina en la ley de la colisión de los principios en pugna en donde se toman en consideración los contenidos normativos de esos principios pero particularmente las particularidades del caso por eso yo resalto este tipo de particularidades que en un ejercicio de ponderación deberían ayudarnos a guiar un caso difícil a efecto de saber si va retroactivo o a prospectivo te repito la participación de las partes la manera como las partes presentaron o no esos cambios jurisprudenciales en la demanda o en la contestación o en el curso del proceso y yo diría después que las digamos en el ejercicio de ponderación la misma fortaleza que podría haber tenido la jurisprudencia que va a ser objeto de cambio recuerden que la fortaleza puede ser cuantitativa o cualitativa se encuentra uno casos yo me acuerdo por ejemplo en un recurso de súplica que en estas salas especiales estuvimos analizando William sobre el quinquenio de la Contraloría en donde pues eso ha sido también muy variante muy variado y haciendo una suerte de línea jurisprudencial nos encontramos una tendencia X ¿verdad? de la procedencia o no del quinquenio del monto de la liquidación de eso y la forma de liquidarlo y luego aparecía recuerdo una procedencia del doctor Vergara que decía una cosa totalmente diferente y luego aparecía una jurisprudencia que retomaba la inicial pero el caso concreto miren esto el caso concreto ocurría justamente durante el mes que había estado en vigencia por así decir la jurisprudencia del doctor Vergara y ahí entonces la pregunta es bueno ¿a esa se la vamos a aplicar entonces retroactivamente? y si uno miraba entonces la historia de lo que había sido esa línea jurisprudencial llegaba a la conclusión de que había sido una jurisprudencia no solamente insular en términos cuantitativos sino que comparado los argumentos se veían mucho más fuertes los del tercer grupo de jurisprudencia que recogía con mayor solvencia argumentativa los del primer grupo de jurisprudencia y eso nos llevó a determinar en el caso concreto que no se aplicara a ese caso la jurisprudencia que había que en el recurso extraordinario de revisión que habría que reiterar del tercer grupo de jurisprudencia pero no la aplicamos retroactivamente cuando digamos en una visión meramente formal del tiempo de vigencia de la jurisprudencia que cabía en el caso concreto que era el caso del doctor Vergara habría que hacerlo pero el contexto no nos daba en realidad en términos de justicia diría yo para hacer ese tipo de aplicación y ahí se negó entonces la pretensión a pesar de que la jurisprudencia estaba vigente a pesar de que no había sido planteado por las partes de ese tipo de debate de las partes interesadas también pueden ocultar ese tipo de debates y cambios jurisprudenciales entonces en suma yo diría para abrir el debate doctor William y distinguidos miembros de la sección que aquí nos acompañan la regla que debe prevalecer en este tipo de casos es la de la aplicación inmediata esto es retroactiva y solo excepcionalmente lo que la jurisprudencia de la sección quinta ha llamado un nombre más llamativo valga la redundancia de la jurisprudencia anunciada esto es jurisprudencia prospectiva que como ya les he contado viene desde el año desde los años 60 y en varios países latinos y europeos se aplica de manera excepcional le decía que lo último ah bueno la pregunta teórica la pregunta teórica es si nosotros admitimos que cuando hacemos los ejercicios hermenéuticos pero no para dar clase sino ejercicios hermenéuticos para ser aplicados al caso yo creo que no hacemos otra cosa que crear derecho ahí estamos haciendo una creación de derecho esa creación de derecho por la ruta positivista o yus naturalista que genera una interpretación que le da tanta fuerza a la interpretación del derecho yo creo que nos obliga a revisar incluso las facultades de derecho por ejemplo la manera como nosotros estamos entendiendo lo que es un sistema jurídico que es entonces no solamente un conjunto de normas jurídicas sino lo que los órganos autorizados dicen autorizadamente respecto de esas normas jurídicas a través de reglas jurisprudenciales o precedentes jurisprudenciales como ustedes quieran si al juez se le da ese lugar que tiene que con lo que con su actuar modela y modula el sistema de fuentes pues el juez es muy importante en un sistema jurídico y yo creo que esa importancia que tiene el juez en el sistema jurídico debería llevarnos a hacer una revisita del yusrealismo yo no sé si en la versión norteamericana o en la versión danesa pero yo creo que el juez tiene un protagonismo muy fuerte y no está suficientemente reconocido en términos teóricos yo creo que uno podría juntar lo bueno de cada una de estas escuelas no podemos prescindir del positivismo en nuestro sistema no podemos prescindir tampoco me parece de un sentido de justicia en casos complejos que es la disputa que se da con el positivismo y no podemos prescindir del papel protagónico del juez por eso en algún escrito por ahí propuse una mixtura una especie de como diría Julio César Uribe Acosta una especie de ornitorrinco jurídico que se puede llamar el posirealismo incluyente el posi por el positivismo el realismo por los jueces y lo incluyente como saben es esa tesis positivista que en todo caso ve con buenos ojos la inclusión de ciertos aspectos morales en el derecho con eso dejo expuesta brevemente y dispuestos aquí a conversar con ustedes muchas gracias bueno muy buenos días para todos más que una pregunta yo quisiera pues hacer algunos comentarios adicionales a lo que ha expuesto nuestro querido ex consejero de estado el doctor Danilo Rojas en la mañana de hoy este tema de los precedentes y particularmente el tema que alude a los cambios jurisprudenciales se encuentra en la actualidad en el orden del día en todos los países yo diría al menos del mundo continental efectivamente la irrupción en el derecho continental de esa fuerza cada vez más creciente de los principios ha hecho que la lectura de las normas sea distinta a la que hacíamos hasta hace algún tiempo todos estos nuevos conceptos de seguridad jurídica de confianza legítima etcétera han empezado a permear de tal manera el derecho que hoy podemos decir sin ningún temor que efectivamente el derecho ya no es simplemente un sistema de normas como no lo enseñaron por lo menos a los de mi generación sino que es también un conjunto de normas y de principios el tema del cambio de los precedentes efectivamente está estrechamente asociado aquella aspiración de coherencia de certeza del derecho de estabilidad jurídica y obviamente cuando las autoridades judiciales especialmente aquellas que están ubicadas en el cierre de cada jurisdicción adopta un cambio jurisprudencial impacta de manera directa muchas situaciones jurídicas particulares y concretas cuando uno actúa como abogado litigante y tiene necesidad pues de estructurar una demanda un alegato de conclusión lo primero que hace es básicamente revisar las líneas jurisprudenciales que están vigentes en el momento si uno aspira a que las pretensiones tengan algún grado importante de prosperidad nada más adecuado y más conveniente que entrar a mirar de qué manera las autoridades judiciales y especialmente las de cierre están fallando determinados casos ocurre sin embargo que por la morosidad misma de la justicia y por ese carácter dinámico que es tan propio de la jurisprudencia se produzcan cambios jurisprudenciales no se trata de que el derecho se fosilice de que permanezca inalterable porque el derecho y las normas la jurisprudencia tienen que marchar al compás de las necesidades históricas de las sociedades en todo caso si se pone uno en el papel de aquel abogado que confió en esas jurisprudencias estables sostenidas reiteradas y que con fundamento en ellas inició un proceso pero que con el paso de los años se producen estos cambios jurisprudenciales eso que aquello eso que los los franceses llaman les revirements de jurisprudence los cambios súbitos repentinos en la línea jurisprudencial pues desde luego generan inconformidad en la ciudadanía entonces es aquí en donde surge como inquietud y como pregunta central los cambios jurisprudenciales deben tener ese efecto hacia futuro o prospectivo o deben tener un efecto retroactivo o únicamente para el caso concreto yo personalmente pensaría y es como el comentario central que quiero hacer es que si las leyes favorables y permisivas pueden tener un efecto hacia atrás aquellas leyes y las leyes restrictivas y desfavorables solamente lo pueden tener hacia futuro yo pensaría que esos mismos criterios deberían tener aplicación en el ámbito de la jurisprudencia es decir providencias judiciales que mejoren el panorama jurídico de una persona podrían y deberían tener aplicación hacia el pasado pero aquellas que no lo tengan obviamente solamente podrán tener efectos prospectivos y es en este segundo caso en este último caso en donde debería tener aplicación ese concepto de jurisprudencia anunciada yo entiendo que mucha gente está aferrada al carácter casi que inmutable de la cosa juzgada pero en derecho realmente no debe haber principios absolutos entonces cuando por ejemplo algún particular ha reclamado algunas prestaciones y la línea jurisprudencial vigente en el momento en que le dictan sentencia tiene un carácter pues no tan generoso ni tan favorable para el trabajador y le reconocen apenas parte del derecho pero con posterioridad y con ocasión de la expedición de una sentencia favorable se amplía ese espectro yo pienso que debe relativizarse la cosa juzgada ayer precisamente comentábamos en la sala de sección estos temas y yo me ponía a pensar en el caso de dos gemelos Rómulo y Remo nacidos el mismo día criados en la misma casa que tuvieron la oportunidad de formarse en el mismo colegio en la misma universidad de conseguir un empleo en la misma entidad de pensionarse el mismo día ¿por qué razón se les va a dar a uno y a otro un tratamiento distinto? si por ejemplo teniendo ambos el mismo derecho a la pensión con los mismos factores por decir algo y solamente Rómulo presenta la demanda y a él le dictan esa sentencia que no es tan generosa y con posterioridad se profiere una nueva sentencia en el caso de de Remo en donde los factores que se tienen en cuenta en la liquidación son muchos más amplios ¿por qué razón Rómulo tiene que quedar condenado a soportar ese carácter estricto e inmutable de la sentencia que se dictó en su caso particular? es ahí en donde en mi opinión y sobre todo en estos temas laborales debe darse aplicación a ese a ese concepto de la de la cosa juzgada relativa porque de lo contrario si mantenemos inmutable esa primera decisión pues definitivamente vamos a estarle haciendo burla al principio de la igualdad ayer comentaba que yo ya me imagino a Rómulo y Remo tomando tinto en unicentro ya pensionados ambos y el uno ganándose casi que el doble por decir algo de la pensión que se gana a su hermano cuando su situación jurídica y fáctica era exactamente la misma entonces es ahí en donde yo pensaría que debe tener aplicación ese ese concepto de la cosa juzgada relativa es la única manera de garantizar la el carácter progresivo de los derechos ese era básicamente el comentario que quería hacer y aprovecho también para reiterarle al doctor Danilo Rojas el gran aprecio que le tengo la admiración y el sentimiento de nostalgia que embarga no solamente a quien les habla sino a todos los funcionarios del consejo de estado y de la jurisdicción por su retiro como le decía en sala plena usted doctor Danilo Rojas va a hacer mucha falta esa capacidad argumentativa esa capacidad de análisis ese espíritu conciliador que deberían ser virtudes de todos los jueces se reúnen en usted y por eso es que lo vamos a extrañar muchísimo doctor muchas gracias bien queremos escucharlos a ustedes que preguntas tienen o pequeñas intervenciones relacionadas con el precedente o la jurisprudencia aquí tenemos el micrófono entonces por favor gracias buenos días Carlos Buitrago juez de Zipaquirá esta tensión que hay entre por un lado la justicia y por el otro lado la seguridad jurídica digamos que la reflexión fundamentalmente se ha orientado hacia la justicia pero se ha se ha dejado quieto el concepto de seguridad jurídica antelado a lo que decía el doctor Balbuena sobre el sistema jurídico como un sistema de reglas sin embargo el sistema jurídico ha variado y han incluido además principios incluso hasta valores la pregunta que le hago al doctor Rojas es hasta qué punto no se puede revisar el concepto de seguridad jurídica que antes estaba ligado a este sistema de reglas con unas condiciones de aplicación específicas concretas y más bien actualizarlo con un sistema jurídico con reglas principios y valores y relativizarlo en la medida en que ya la situación variaría con frecuencia en la medida en que se aplican esos principios o esos valores y que variaría de acuerdo al peso específico que cada uno de esos principios o valores se le va a dar a ese caso hacer una ronda de preguntas de inquietudes y ya el doctor danilo la toma y por temas las va respondiendo quien otro va a intervenir la pregunta uno ve que se resume a cómo conciliar el nombre mi nombre es Alexander Sánchez cómo conciliar la facultad pretoriana que tienen los jueces con la seguridad jurídica y voy a aterrizar un poco más la pregunta en dos sentidos en algo que se denomina y que no lo he visto tratado mucho en doctrina que es el precedente multinivel en qué sentido muchas veces los magistrados de tribunal conocen de casos que nunca llegan a órganos de cierre de la jurisdicción entonces me preguntaría yo si esta pregunta de esta pregunta de cómo conciliar la facultad pretoriana de los jueces con la seguridad jurídica de los administrados en órganos que no son de cierre como los tribunales se atentaría contra el principio de igualdad la palabra quien me había pedido a mí me había pedido entonces vamos vamos a numerar déjenme levantar la mano por favor entonces uno dos tres cuatro cinco correcto seis siete ocho recuerden el número vamos y se identifican con el nombre y si son jueces o magistrados donde están elaborando correcto el número uno digamos de la constitución del noventa y uno bueno y tanta internacionalización del derecho existe alguna jerarquía en el tema de precedente o jurisprudencia cuál sería el precedente con mayor jerarquía digamos entre las ante diferencias de criterios de precedentes en las o jurisprudencia en las distintas cortes o incluso por ejemplo de la corte constitucional y la corte interamericana ahí digamos sería otra pregunta y es si hay algún criterio para determinar algún o algún otro criterio para determinar cuál es el precedente o jurisprudencia obligatoria porque digamos que cuando sólo hay un precedente la solución es simple sin embargo cuando existe diferencia de jurisprudencia o precedente entre las distintas cortes o entre la corte constitucional y la corte interamericana pues ahí sería necesario determinar cuáles son los criterios pues que haya algún tipo de criterio para determinar cuál es el precedente obligatorio vamos con la pregunta número 2 por favor muchas gracias Juan Manuel Laverde magistrado auxiliar consejo de estado doctor Danilo mil gracias por su conferencia y por la precisión claridad y sentido didáctico de la misma mi pregunta está relacionada fundamentalmente con el cambio de jurisprudencia y en el punto de cuando estamos juzgando o analizando un tema en materia sancionatoria si tenemos en cuenta que la jurisprudencia fuente de derecho y por supuesto vinculante y la constitución señala expresamente que la favorabilidad es aplicable a todos los campos de las sanciones tanto penales disciplinarias administrativas cómo observa usted cómo analiza usted la aplicación del principio de favorabilidad en materia sancionatoria insisto en relación con el cambio de jurisprudencia esa es la pregunta muy gracias seguimos el número 3 3 es Juan Carlos bueno muy buenos días mi nombre es Juan Carlos Garzón Martínez magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sección 3 tengo como una primera reflexión y después un interrogante muy muy corto dada la interesante intervención del doctor Danilo el primer punto es como como reflexionar si efectivamente hay una controversia entre aceptar precedentes en un sistema de fuentes como el nuestro si realmente eso es totalmente sui generis porque de pronto partimos de la base de que el precedente simplemente es una figura que guarda relación con un sistema anglosajón o con el sistema del common law nosotros creemos de pronto que que los dos sistemas tanto el sistema de fuentes en el sentido del sistema normativo como el sistema del precedente en ambos tienen una función básica que es buscar la igualdad en las decisiones judiciales por ese lado consideramos que de pronto aún en un sistema como el nuestro un sistema normativo la noción de precedente es válida ¿por qué? porque igualmente busca que ciertos casos parecidos similares se regulen de la misma forma lo que pensamos es que no se puede identificar la noción de precedente en un sistema regulado por una normativa como el nuestro a un sistema de precedente como se utiliza en el sistema anglosajón porque creemos que el sistema es presente en un sistema continental se fundamenta en principio general del derecho ¿cuál? el principio de igualdad mientras que un precedente como se ha venido entendiendo en el sistema anglosajón creemos nosotros regula otros temas es una concepción diferente a cómo se entiende la justicia a cómo se entiende la legalidad y a una división de poderes entre el creador de la norma porque de todas maneras nosotros tenemos un precedente o una línea jurisprudencial como creo que no sería la discusión pero en nuestro sistema hay una normativa que hay que respetar y lo que hay es un cambio de interpretación frente a esa normativa entonces en ese orden de ideas partiendo del supuesto que en ambos sistemas el continental y el anglosajón es susceptible la figura del precedente o si la queremos llamar de jurisprudencia según el caso que le damos la pregunta ya concreta sería la siguiente cómo entender entonces y el caso es la extensión de la jurisprudencia sería el interrogante extensión de la jurisprudencia cómo entender que si hay una si un ciudadano utiliza el mecanismo de la extensión de la jurisprudencia partiendo efectivamente que esa jurisprudencia esa sentencia de unificación le beneficia sea tan de malas que cuando le llega al órgano al órgano final algo que tiene que decidir si la extiende o no la extiende se cambia la sentencia de unificación y ya el resulte para ese caso concreto si entiendo bien al doctor Danilo desde la función retroactiva se le aplique ese cambio de jurisprudencia a ese ciudadano que inició con unas reglas válidas porque esa sentencia de unificación para ese ciudadano es una ley no formal pero es una ley en el sentido de obligatoriedad entonces si quisiera dejar ese interrogante cómo ese ciudadano que acude a un régimen a un mecanismo de extensión de jurisprudencia que busca la igualdad acude pero están de malas que le cambian la jurisprudencia y lo afecta a él o por el contrario podríamos nosotros sostener que los cambios de jurisprudencia solamente afectan cuando son negativos para los ciudadanos pero no cuando son favorables para los mismos en ese orden dejaría la inquietud muchas gracias Juan Carlos el número 4 por favor ¿cuál es el 4? hay como una confusión por ahí 4 después sigue el 5 Samuel el 4 buenos días Samuel José Ramírez maestro del tribunal administrativo de Cundinamarca la pregunta doctor Dalino es que dada la situación que se nos presenta a los jueces y a los tribunales cuando la jurisprudencia de la corte constitucional que analiza la norma a la luz de la constitución es totalmente opuesta a la que el consejo de la norma que reclama su derecho de intérprete natural de la norma igual eso pasa con la corte suprema en ocasiones son completamente contrarias y queda el juez o la sala de decisión enfrentada a escoger y a ponderar y a decir cuál de las dos interpretaciones es mejor a menos claro que haya una regla que le permita tomar una decisión sin convertirse a su vez en juez de las decisiones de unas cortes de mayor jerarquía y que han hecho unos estudios muy ponderados sobre determinados temas pero igual tiene que tomar una decisión o me voy con la corte o me voy con el consejo y eso muchas veces no es fácil pero si genera una situación de inseguridad jurídica dado que más adelante viene la figura de la tutela y situaciones que no esclarecen los temas que están sometidos a debate gracias muchas gracias cinco aló ya bien buenos días a todos serme león padilla del tribunal administrativo de cundinamarca los saluda es con un inquietud adicional los jueces que tenemos que aplicar sentencias de unificación en materia administrativo laboral nos vemos enfrentados siguiendo el hilo de la pregunta del doctor Ramírez a escoger entonces cómo conciliar esas sentencias vengan de la corte que vengan cuando no sólo cuando son entre sí contrarias sino con los principios del artículo cincuenta y tres de la constitución que obligan en caso de interpretaciones distintas a escoger la más favorable siendo un principio de orden constitucional de al que la corte no le ha hecho el quince en la jurisprudencia de unificación en materia de tutela laboral administrativas básicamente esa es la inquietud gracias número seis buenos días para los honorables consejeros de estado y los presentes mi nombre es Diana Restrepo soy relatora de la sección quinta del consejo de estado mi inquietud surge a raíz de un comentario durante la presentación del doctor Danilo frente a la mutación del sistema de fuentes doctor quisiera saber si en su concepto a raíz de que podemos hablar de la mutación del sistema de fuentes y la alteración del sistema de fuentes también es dable concluir que existe una mutación en el principio de legalidad sobre todo frente a la aplicación de estándares internacionales si en virtud de esto el principio de legalidad puede ser reinterpretado y en segundo lugar tiene que ver con conceptos específicos de la búsqueda del precedente en mi labor pues esto es prácticamente lo que se hace día a día como lo resaltaba el doctor Danilo y mi pregunta de inquietud va referida a si es dable empezar a abandonar conceptos demasiado estrictos como el de línea jurisprudencial y flexibilizarnos hacia un verdadero análisis jurisprudencial que es algo un poco más amplio que permita herramientas nuevas y novedosas e incluso de creación frente a la búsqueda del precedente y la jurisprudencia gracias gracias el número 7 ¿quién es 7? Arturo buenos días mi nombre es Arturo Mendoza profesional especializado del despacho doctor Hernández doctor Danilo mi pregunta es básicamente un poco teórica respecto a la primera parte de su conferencia y quisiera saber si usted explicando la teoría del precedente que la asimilaba con la jurisprudencia cabe dentro de su concepto una diferenciación entre lo que es precedente y la regla del precedente es decir la regla del precedente la entiendo yo digamos por un ejemplo toda la doctrina constitucional que se ha creado alrededor de la ratio decidente y el lobby ahora el CEPAC porque esta distinción me permite a mí de pronto solucionar un poco la discusión sobre si hay una regla del precedente como la notaba de pronto el doctor Palbuena capaz de aplicar una jurisprudencia retroactivamente pienso que simplemente esa es la pregunta digamos como a nivel teórico y si usted identifica en el ordenamiento jurídico una regla de precedente que podamos aplicar una jurisprudencia retroactivamente hay un ocho no porque es que paramos un segundo ahí porque creo que estamos demasiadas preguntas me permiten los que ya había numerado había numerado alguien antes bueno la número ocho por favor entonces la última la última pregunta para darle un respiro a Danilo que pueda organizar sus ideas gracias buenos días a todos y a todas mi nombre es Patricia Fellet Palomares soy magistrada auxiliar de la sección cuarta del consejo de estado mi pregunta es para el doctor William Hernández nos contó el doctor William y el doctor Herney sobre pues el trabajo que están haciendo en unificación en cuestiones laborales en la sección segunda sin embargo nosotros en la sección cuarta somos jueces de tutela y tenemos también la misma disyuntiva de los de los tribunales y magistrados del país en temas sensibles en los que existe una contradicción entre las sentencias de la corte constitucional y del consejo de estado en el año pasado a finales salió una sentencia de unificación de la corte constitucional la 611 de 2017 que dice que habla precisamente del tema de unificación de jurisprudencia de las altas cortes y de extensión de la jurisprudencia del consejo de estado dice que esas sentencias son vinculantes siempre y cuando sean acordes con el precedente constitucional de la corte constitucional que si son acordes con el precedente de la corte esas sentencias son vinculantes y aplicables y que si no pueden ser dejadas sin efectos inclusive por vía de tutela en esa disyuntiva no sé si el consejo de estado tiene previsto zanjar como esa esa discusión que existe o ese llamado por los medios de comunicación choque de trenes entre la corte constitucional y el consejo de estado para garantizar seguridad jurídica a los asociados o se va a mantener en la misma posición doctrinal que ha tenido hasta el momento esa es mi pregunta doctor William muchas gracias bien muchas gracias primero escuchemos al doctor Danilo para que trate de responder las múltiples inquietudes que ustedes tienen que todos tenemos y que gracias a las luces conceptuales que nos ha traído Danilo nos pueden ayudar mucho bueno yo no sé si ayuden o contribuyan más a la a la confusión general que tenemos todos pues ahí está los temas más álgidos efectivamente que yo creo que un poco para decepción del auditorio no hay no hay respuestas correctas en eso hay opiniones y tendencias pero yo creo que vamos a seguir dándole vueltas todavía a varios de los temas que hay acá hay una primera cosa que dijo Gabriel que me parece enlaza y empezaría por ahí con la pregunta la segunda parte de la pregunta de Juan Carlos sobre si solamente Juan Carlos lo mencionaba particularmente al caso de las de la extensión de jurisprudencia y la aplicación esta retroactiva o no con lo que tú llamabas tan de malas que cuando llegó allá ya había cambiado la jurisprudencia porque y mencionaba Juan Carlos que que si solamente deberían entonces aplicarse retroactivamente las negativas o las favorables y yo creo que fue un argumento fuerte e importante que presentó Gabriel en sus reflexiones hace un momento y yo no sé ahí yo yo tendría dudas sobre si se deben aplicar solamente los favorables tengo dudas claro cuando uno se pone en el terreno laboral inmediatamente tiene un argumento a favor pero yo diría es un argumento a favor no es no es un régimen autoritario ahí un argumento a favor y fuerte es el de la el desequilibrio que hay en la relación laboral y entonces por mandatos normativos y una dogmática más o menos consolidada muestra la pertinencia de que cuando hablamos de favorabilidad sea en favor de la parte débil de la relación laboral vamos ahí hay un argumento fuerte y creo que hay que tomarlo en cuenta pero mi argumento sería que ese es un argumento importante que le da peso al ejercicio de ponderación que haya que hacer pero no de entrada digamos volverlo 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 irrebatible y en ese sentido respondería esa partecita de la pregunta de don Carlos y otra cosa que mencionó Gabriel que me parece muy interesante con lo de Rómulo y Remo y ese que viene más o menos a lo mismo el tema de la igualdad o no allí pero antes mencionó Gabriel para utilizar eso como argumento si las leyes favorables se pueden aplicar retroactivamente por principios de favorabilidad porque no hacerlo con la jurisprudencia primero eso tiene una ventaja importante teórica digo yo y es yo no sé si asimilar jurisprudencia a la ley porque es muy duro no creo que alcance para dar pero si para mostrar la fuerza de la jurisprudencia frente a un mandato normativo en el sentido de derecho positivo yo no querría que se igualaran teóricamente creo que es muy difícil sostenerlo simplemente por por el argumento democrático se encarga de hacer la desigualdad que una un argumento democrático uno sustenta las leyes pero no puede hacer lo mismo con la jurisprudencia no sé que fuéramos elegidos popularmente entonces ahí hay una diferencia compleja que vale la pena tener en cuenta pero mire el caso de Rómulo y Remo que de alguna manera está en alguna pregunta claro es tal como lo presentó Gabriel y ya me trasladé también al café aquel en donde están ellos uno contando una historia y otro contando otra historia por parte de los mismos jueces ahí acabamos de resolver un asunto bastante semejante y creo que bastante común este caso estos casos en donde se suprime las entidades por mandato por decreto en las alguna parte de una entidad por decreto y pues demandan los que han echado y algunos los reintegran y a otros no ¿cierto? eso es eso también es moneda habitual es que hacer con los que no los que esos se vuelvan a encontrar igualmente no a mí el mismo caso porque era la misma entidad a uno lo echaron y a otro también a uno lo reintegraron y a otro también de golpe a uno le aplicaron la jurisprudencia de Demos y a otro no ¿verdad? porque eso ahí sigue multiplicándose la variedad sobre las el pago de los estipendios de quienes trabajaron durante el tiempo que estuvieron afuera no, que ese es el otro debate que está ahí yo no creo que pueda digamos no aguanta además procesalmente resulta muy difícil a no ser que alguno de los dos de los casos que están ahí en dificultades cupiera por la vida de un recurso extraordinario en la revisión entonces se podría ajustar eventualmente la cosa pero yo no veo ruta distinta a la reparación directa por error judicial para tratar los milagros lo cual no quiere decir que que allí tenga que conceder el tema de error judicial es volver nuevamente aquí Alexander sabe de esos debates internos que hemos tenido ahí con el doctor Paso yo tengo la hipótesis que aún en los temas hermenéuticos se puede hablar de error judicial que finalmente uno tiene que hablar de la respuesta correcta para poder hablar de error judicial claro entonces cuando se encuentra uno en este tipo de casos como Romulo y Remo no se trata de ahí no jugaría exactamente el tema digamos dogmáticamente es que el correcto es el que lo reintegraron que tal que el correcto sea el que no lo reintegraron hay que mirarlo y ahí es donde digo que juega como argumento fuerte el hecho de la parte frágil de la relación laboral pero no es el único argumento que había que tener en cuenta que es un poco por donde van por ejemplo los debates de la corte en relación con el ley de él entonces el consejo de estado se para duro en la en el argumento de la digamos de la favorabilidad por decirlo y del y del reconocimiento de derechos ¿verdad? y la corte se para duro en un argumento no menos importante que yo creo que es rebatible pero es para señalar un poco la relatividad de ambos argumentos que es el argumento económico y el argumento digamos de economía a mediano plazo y en un argumento de distribución de bienes escasos es por donde creo que está fuertemente el argumento de la corte pero es nuevamente para señalar que y eso nos pone en el debate que preguntó Samuel y Cerver León que ahorita digo algo de eso pero es eso por ahora es mirar que el debate fuerte del tema puede estar mediado nuevamente por la por la argumentación en términos de ponderación en donde en materia laboral en particular un argumento muy poderoso que habría que entrar a mirar y a rebatir con unos más fuertes pero eso hay que verlo en cada caso es por supuesto el de la fragilidad de la persona en la relación laboral persona administración bueno entonces por ahí esa pregunta para para Juan Carlos y lo que mencionó lo que quiere decir algo en relación con la presentación de Gabriel Carlos Carlos Buitrago yo estoy de acuerdo yo yo estoy de acuerdo con que la la seguridad jurídica concretamente ahora no se puede mirar solamente con reglas sino seguridad jurídica habla de de incluye también la idea de principios y la misma idea de relatividad voy a voy a voy a voy a comentar no creo que sea una incidencia que hay un debate en este momento en sala plena relación con la con un tema para no comprometerlo hay un debate en sala plena en donde está de por medio por ejemplo nuevamente el tema de la cosa juzgada el tema de la independencia judicial para mencionar esos temas que tocan inmediatamente no son realmente reglas sino principios la independencia judicial y la seguridad la confianza legítima entonces en el debate yo escuchaba en la última sala que asistí este martes los distintos entendimientos que se daban en la sala y esto yo creo lo natural en los debates en cuerpos colegiados de nuestro de nuestra naturaleza los distintos énfasis que cada uno de las de los grupos opositores o defensores de la ponencia le ponían a las a estos principios entonces por ejemplo como tienen distintas propiedades y características esos principios en virtud de la amplitud que tiene un principio general entonces el ponente por ejemplo destaca unos aspectos pero los opositores a esa ponencia del mismo principio destacan otros aspectos entonces cuando yo intervino les decía mire nosotros podemos seguir debatiendo sobre los las características de cada uno de estos principios involucrados en el tema y no nos vamos a poner de acuerdo no nos ponemos de acuerdo nunca la única forma para ponernos de acuerdo y aterrizar en el caso concreto es mirar la especificidad que pueda hacer de esos que es exactamente el ejercicio de ponderación mirar las particularidades en donde el ponente resaltaba unas particularidades y otros resaltaban otros se trata de evaluar digamos la la corrección por así decir de esas particularidades porque si se queda el debate solamente en los principios no se quedan yo si estoy de acuerdo contigo en que el debate de seguridad jurídica no solamente reglas sino también principios sin consecuencia inmediatamente quedan relativizados Alexander la la conciliación de esa facultad pretoriana de jueces con la seguridad jurídica y el presidente multinivel yo yo no veo eh eh esa es una cuestión práctica muy difícil yo no veo salidas distintas a una salida digamos eh institucional que es la que nos trae justamente el código contencioso el CEPACA a través del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia luego o esta otra figura del 111 en donde se permite que el Consejo de Estado pueda traer un caso que está por tras de ser fallado que no se ha sido no ha sido realmente aplicado eh en nuestro yo creo que esa es la otra ruta para tratar de digamos de esa desigualdad multinivel que se presenta cuando hay órganos de cierre ya tan generalizados y la otra es ya es un tema más de conciencia institucional es decir mire pues tenemos este esta jurisprudencia y hay que mantenernos ahí hasta donde se pueda independientemente de que pongan un recurso extraordinario o independientemente de que el Consejo Superior Jerárquico lo recoja a través de una figura como la del 111 Paula Andrea y aquí Paula ya eh ahí pego con la la pregunta de de Samuel que es creo que es el mismo tema y también la de Cerro León ese es el ese sí es el FUCU que vamos a tener en el tema efectivamente cuando y remarcado particularmente para el contencioso administrativo cuando se declara la condicionalidad del artículo 10 y el 102 del CEPAC cuando recuerdan se modificó allí la normativa diciendo no solamente que se deberá tener en cuenta la jurisprudencia del Consejo de Estado sino que le agregaron ¿verdad? preferentemente la de la Corte Constitucional un argumento en favor de eso si uno se pone a pensar en la coherencia del sistema jurídico tiene sentido tiene sentido que ese tipo de ajustes se hagan y eso debería entonces en buena parte en mala parte en buena parte es que tengamos una sola constitución con un solo órgano autorizado que vayamos construyendo conjuntamente yo creo que esa es la la razón de ser por la que el sistema que tenemos y el arreglo institucional que tenemos hace que la Corte Constitucional materialmente por lo menos por la ruta de tutela pues haga todos los ajustes doctrinarios y jurisprudenciales del caso claro Cerbeleón menciona algo que se ha escuchado con mucha solvencia por ejemplo a César Palomino debatiendo este tema del IBL yo escuchando a César no me queda la menor duda de los mejores argumentos que hay para defender la posición del Consejo de Estado no me cabe la menor duda la menor duda lo que creo es que hay que persistir yo no veo alternativa distinta de persistir en el argumento sobre todo cuando se resaltan argumentos que la Corte no haya resaltado lo propio ocurriría de los tribunales respecto al Consejo de Estado se puede persistir si hay argumentos que no han sido tratados y mi argumento final en esto es el siguiente a propósito de la extensión de jurisprudencia yo creo que si hay una posibilidad yo se lo había comentado a Gabriel en alguna oportunidad ahora que se tiene esa dificultad con el IBL y seguramente con otros temas que yo no conozco si hay una posibilidad en donde se obligue por así decir a la Corte a revisar el argumento es justamente a través del mecanismo del 269 porque es que en el 269 entonces el órgano de cierre por mandato legal pues es el Consejo de Estado en donde claro que es lo que va a ocurrir en el 269 entonces viene la petición del 10 o del 102 y entonces el interesado presenta una jurisprudencia al Consejo de Estado que le favorece reconocimiento del derecho y le favorece y luego la institución la Oficina de Defensas Jurídicas lleva ya la de la Corte Constitucional que dice exactamente lo contrario por ejemplo en estos temas de los reintegros y las insubsistencias y la sustentación de la insistencia para mencionar uno de los tantos temas y por supuesto la petición del 102 se va a negar e inmediatamente se va a activar seguramente el mecanismo del 269 en el mecanismo del 269 ahí me parece que hay la oportunidad precisamente de que el Consejo de Estado revise en un caso judicial porque es que el problema que tenemos es que no tenemos fácilmente los escenarios en donde se haga la revisión para que la Corte después los pueda mirar en ese escenario me parece como quiera que la competencia la tiene el Consejo de Estado para digamos ratificar o no su jurisprudencia ahí me parece que hay la oportunidad para rebatir claramente la jurisprudencia de la Corte inmediatamente viene una tutela contra sentencia eso no hay duda pero mi punto es llevar el debate nuevamente a una nueva Corte a una nueva Corte ese es uno de los argumentos que no me alcancé a mencionar la ponencia y es que si nosotros un argumento normativo práctico de por qué se debe aplicar esto es importante y lo había dado decidir William porque un argumento que milita en favor de la jurisprudencia retroactiva y es que nuestro nuestro arreglo institucional de altas cortes es muy periódico o sea tenemos ocho años de periodo y yo si quisiera y primero y segundo sumándole a la congestión judicial que normalmente tenemos por lo menos en la segunda y la tercera yo si quisiera que el cambio de jurisprudencia lo aplique yo en mi caso porque si yo pongo una jurisprudencia retroactiva hoy o esta semana que termine mi periodo me voy y viene otro con un pensar totalmente diferente entonces digamos la misma distinto de la Corte Suprema Argentina que son no solamente que no tienen edad de retiro ahí hay los magistrados son de 90 años eso tiene el otro problema entonces yo puedo hacer jurisprudencia prospectiva cuando otro caso dentro de 20 años yo todavía estoy acá pero yo creo que hay un argumento institucional que hace que tenga sentido que nosotros hagamos jurisprudencia retroactiva en esencia por lo menos en las Cortes avanzo rápido porque Juan Manuel los cambios de jurisprudencia en materia sancionatoria claro yo creo que eso hay que hacerlo con retroactividad tenemos el caso claro de las de las pérdidas de investidura nosotros luchamos infructuosamente un grupo yo entre ellos para que en pérdida de investidura por el carácter sancionatorio siempre casi siempre se estudiara el elemento subjetivo de la conducta que es la diferencia que hay con la con el juicio de mera legalidad respecto de los actos electorales por ejemplo se demanda como sabe simultáneamente el acto de la la anulidad electoral de la elección el acto de la elección del senador pero se demanda también la pérdida de investidura yo sí entonces un poco antes pero cuando la corte constitucional tutela tutela varias pérdidas de investidura del consejo de estado precisamente porque no se hizo el estudio de la del elemento subjetivo siendo una sanción una sanción y que sanción la de la pérdida de investidura muerte política yo creo que es el caso y creo que se nos van a venir como en los estados unidos que nos van a venir todo y hacemos claro eso ya está resuelto porque las tutelas las tutelas tienen un periodo dentro del cual se ve como se llama el periodo de la inmediatez la inmediatez va a frenar mucha cosa y ahora con la la nueva ley que pone caducidad yo creo que le da cierta seguridad pero yo sí creo que en esos temas particularmente hay que aplicarlo pues Samuel ya entonces y Sarveleón también Diana yo creo que si hay una mutación del principio de legalidad basta mirar por ejemplo especialmente en materia penal materia penal de un tiempo para acá cuando empieza a tomar tanta fuerza las víctimas esa noción universal de no un crimen sin el eje no la pena empieza a morigerarse un poco yo no sé si a mutar pero a morigerarse un poco no de otra forma por ejemplo se ha logrado que se apliquen principios por parte de la corte suprema retando el principio de legalidad se apliquen normas que no están vigentes para poderle meter imprescindibilidad por crímenes de derechos humanos y esos digamos son inventos recientes para poder avanzar en favor de las víctimas de acuerdo que se llama este gran profesor alemán que vino hace poco a la universidad el año pasado el gran profesor alemán de derecho penal Manuel Yacos Yacos vino por acá hizo su conferencia y le preguntaron los periodistas bueno usted que opina de la violación del tratado de Roma con ocasión de la de este de este acuerdo de la Fargo que está está concibiendo los crímenes de la humanidad de manera diferente a como está el tratado de Roma y el tratado de Roma y el tipo respondió algo así como aquí paramos la guerra que más quieren ustedes tienen que mirar cómo va a ser su dogmática pararon la guerra es un hecho cierto yo creo que hay cositas que que por ejemplo por la ruta de justicia transicional yo creo la justicia transicional es un buen ejemplo de cómo muchos de estos principios tan sacralizados empiezan a tener la necesidad de tener una lectura diferente sí yo creo que está bien si no es línea jurisprudencial más amplio me parece que es una buena posibilidad y Ramiro lo de yo no veo realmente la diferencia yo no la entiendo la diferencia clara entre regla y precedente repito cuando uno está en esas lides lo que hace por buscar es la regla del caso por así decir en donde por cierto la primera vez que se habló de eso fue la ley 153 como decía el artículo cuarto de la ley 153 de 1887 los principios de derecho natural y las reglas de jurisprudencia servirán para ilustrar la constitución en casos de dos y yo asimilaría lo de reglas de jurisprudencia reglas de precedente por las razones que yo realmente no veo una diferencia que no sea esencialista y como ya he dicho los esencialismos conceptuales no me parecen muy útiles creo que lo de Patricia si es para ti bueno muchas gracias solo voy a una pregunta por facebook que como está todos saben lo hemos anunciado se está transmitiendo directamente hay una pregunta del juez Sergio Segura juez 52 de Bogotá aunque creo que ya en realidad está respondida por Danilo y es dice lo siguiente en tratándose de la actual controversia que se suscita con la interpretación del monto de las pensiones los servidores públicos y de él teniendo en cuenta la revisión de constitucionalidad del artículo 10 del CEPACA al cual ya se refirió Danilo según el cual las sentencias de unificación preferidas por la corte constitucional prevalecen sobre las mismas sentencias de unificación del consejo de estado se pregunta se puede realizar qué puede hacer el consejo de estado para controvertir la aplicación de este precedente cuando según la propia corte constitucional sus sentencias son la constitución misma aunado que es el intérprete autorizado de la constitución comentario de su posición respecto a la obligación de ver o posibilidad que tiene el juez de basar sus decisiones jurídicas en un análisis económico del derecho en una lucha contra la sostenibilidad fiscal apoyada en un análisis económico del derecho y el principio pro homine existe algún punto medio que en proporcionalidad efectivice el derecho en juego se aclara todo esto basado en el tema del monto de las pensiones de los servidores públicos entonces no sé si quieres agregar algo a lo que en realidad creo que me adelanta la pregunta por lo que decía ahorita y mi opinión en eso es que efectivamente hay argumentos muy rebatibles a la jurisprudencia de la corte que vale la pena ventilarlos yo insistiría en la posibilidad de arriesgarse por parte de la sección segunda que tiene ese tema en un evento de 269 para debatir ese tema a sabiendas de que la corte pero nuevamente escuchando sin ser experto en eso pero buen escucha escuchando los argumentos de la sección segunda me dejan absolutamente persuadido y bueno que sea la corte la que asuma ese costo claramente que sea la corte la que asuma ese costo una nueva corte en un escenario político diferente yo creo que vale la pena mirar esa esa posibilidad bien muchas gracias al doctor Danilo el tiempo es escaso por último va a tener la palabra el doctor Rafael Suárez quien es el presidente de la subsección quien hará un resumen de todas las inquietudes que se han generado y algunos comentarios respecto de la interesantísima conferencia del doctor Danilo y de todas las cosas que desde luego esto se analizará en otros eventos muchas gracias doctor William se encontraban tres hombres en un lote de terreno haciendo un hueco así como cuando uno hace un hueco y pasa por ahí una persona y le pregunta al primero de ellos oiga señor usted que está haciendo yo estoy haciendo un hueco le pregunta al segundo de ellos señor usted que está haciendo yo me estoy ganando un sueldo y le pregunta al tercero de ellos señor usted que está haciendo yo estoy construyendo un edificio que importante y que interesante que este edificio de la unificación de la jurisprudencia lo construyamos entre todos es lo más relevante es cambiar el chis mentalizarnos de que esto es un proceso constructivista la unificación de la jurisprudencia no pende de los magistrados de la sección segunda del consejo de estado es importante el aporte que todos y cada uno de ustedes puedan hacer en el año dos mil seis la sala de consulta y servicio civil del consejo de estado estaba integrada por el doctor Flavio Augusto Rodríguez Arce por el doctor César Hoyos por el doctor Gustavo Aponte por el doctor Luis Fernando Álvarez Jaramillo por el doctor Enrique José Arboleda y la sala de consulta en el dos mil seis antes de la expedición del CEPACA decide hacer un diagnóstico de la jurisdicción y ese diagnóstico de la jurisdicción arrojó como resultados de que la jurisdicción adolecía de problemas exógenos y problemas endógenos el principal problema exógeno era la disparidad de criterio sobre un mismo punto jurídico entre las altas cortes entre el consejo de estado y la corte constitucional entre el consejo de estado y la corte suprema de justicia entre el consejo de estado y la sala disciplinaria del consejo superior de la judicatura teoría de móviles y finalidades la necesidad de motivar los actos administrativos por medio de los cuales se declara insubsistente el nombramiento de provisionales la jurisdicción competente para conocer la sanción moratoria por el pago inoportuno de cesantías la jurisdicción competente para conocer de temas de no pos medicamentos y tratamientos no previstos en el plano obligatorio de salud son sólo algunos de los casos que identifican ese mal llamado choque de trenes y yo los convoco a ustedes a que cerremos los ojos por un instante y si en mis manos estuviera solucionar ese problema qué alternativa tendría cómo solucionamos la disparidad de criterio entre el consejo de estado y la corte suprema de justicia o entre el consejo de estado y la corte constitucional sobre un mismo punto jurídico la solución es muy simple los alemanes doctor John Jairo Morales tienen establecida la fórmula en su artículo noventa y cinco de la constitución el artículo noventa y cinco de la constitución en la mano establece que allá hay diferentes tribunales altos tribunales y el constituyente alemán previó que podían presentarse choque de trenes y la fórmula la dio en tres renglones en caso de que haya disparidad de criterio sobre un mismo punto jurídico entre las altas cortes deberán celebrarse salas conjuntas esta propuesta la hago yo personalmente no como magistrado del consejo de estado sino yo veo que el congresista el congreso el constituyente si quieren solucionar este problema de raíz pueden pensar en esa fórmula salas conjuntas el choque de trenes entre las altas cortes no se identifica en 30 50 casos yo creo que el choque de 13 lo podemos contar con los dedos de las manos no son más de 7 choques de trenes y porque no pensamos en una reforma constitucional en ese sentido en relación con los problemas endógenos los problemas al interior de la jurisdicción en ese diagnóstico que hizo la sala de consulta y servicio civil del consejo de estado los pronunciamientos inhibitorios unificador de la jurisprudencia y la sala de consulta advirtió que había muchos el pronunciamiento inhibitorio va en contra del derecho de acceso a la administración de justicia y advirtió y advirtió la sala que la gran mayoría de pronunciamientos inhibitorios se debían a la mala escogencia y el presidente incoaba la acción de nulidad y el juez contencioso decía esto es nulidad y restablecimiento del derecho presentó la preparación directa y me decían esto es contractual por eso ustedes ven que ese problema es acumular pretensiones de diferente naturaleza y esa norma tiene por finalidad un segundo problema endógeno de la jurisdicción es la congestión y cómo podemos descongestionar doctor previniendo el daño antijurídico el daño hay que atacarlo de raíz cuando es pequeño y viene el daño antijurídico con un verdadero sistema de carrera donde sea el mérito lo que prime para ingresar y donde sea el mérito porque hay demandas contra el Estado porque los servidores públicos están equivocando porque no están los mejores y porque no están los mejores es porque no está primando el principio del mérito entonces una previnida y jurídico es prevenirlo prevenirlo un segundo sistema doctor Iván Darío Gómez Lee el conflicto y debemos cambiar el chip desde las facultades de derecho para el pleito para el litigio es cambiar el chip y establecer mecanismos alternativos la tercera herramienta es fortaleciendo la rama judicial hoy en día tenemos 31 magistrados del consejo de estado 144 434 jueces administrativos esa es la jurisdicción contenciosa en el año 88 se creó la sección quinta y dos plazas en la sala de en virtud de la ley dos y ochenta y cinco se crearon cuatro plazas en la sección tercera de noventa a dos mil de dos mil a dos mil dieciocho en veintiocho años solamente y yo les pregunto cuánto ha crecido la conflictividad cuánto ha crecido los servidores públicos cuánto ha crecido la contratación cuánto ha crecido el tema tributario lo que les quiero significar es que la el número de jueces en Colombia no ha crecido de manera proporcional a como ha crecido la conflictividad contenciosa administrativa pero el tercer tema y es el que nos ubica es el relacionado con la falta de un mecanismo unificador de jurisprudencia que detectó la sala de consulta y servicio civil la ley once del setenta y cinco estableció el recurso extraordinario de súplica y este recurso extraordinario de súplica procedía cuando la sentencia del tribunal o de la sección del consejo de estado era violatoria de la ley de la jurisprudencia de sala plena dos consecuencias derivamos de este principio primero que la jurisprudencia tenía fuerza vinculante tanta fuerza vinculante tendría la jurisprudencia que si yo no la cataba le metía su recurso extraordinario y segundo que en órgano límite de la jurisdicción era la sala plena de lo contencioso yo les pregunto ¿quién es hoy en día el órgano límite de la jurisdicción? ¿la sala especializada o la sala plena? ¿quién dice la última palabra en penal? la sala de casación penal de la corte suprema de justicia ¿quién dice la última palabra en civil? la sala de casación civil y agraria de la corte suprema de justicia ¿quién dice la última palabra en materia extracontractual de responsabilidad extracontractual del estado? ¿la sección especializada o la sala plena? ¿qué precedente prima? ¿el de la sala plena o el de la sección especializada? con la ley 11 del 75 el problema estaba perfectamente solucionado sabíamos que el órgano límite de la jurisdicción era la sala plena de lo contencioso administrativo y se generó fuerza vinculante bondades garantía de la seguridad jurídica y garantía del derecho a la igualdad y todos aparentemente estábamos felices viene la constitución del 91 crea un tribunal constitucional crea toda una teoría de derechos fundamentales y la corte constitucional empieza a avanzar con pasos agigantados hacia el reconocimiento de derechos y garantías a los coasociados y la jurisprudencia del consejo de estado como lo señala el doctor Flavio Augusto Rodríguez Arce se petrificó porque era una jurisprudencia que estaba atada a la constitución de 1886 y la gente prefería ir al juez constitucional que seguir creyendo en el juez contencioso por esa razón el legislador le puso solución deroguemos la ley 11 del 75 y se derogó la ley 11 del 75 a través de la ley 446 del 98 se mantuvo el nombre recurso extraordinario de súplica pero esta vez procedía por violación de la ley sustancial por falta de aplicación aplicación indebida o interpretación errónea consecuencia a partir de ese momento la jurisprudencia dejó de tener fuerza vinculante a partir de ese momento a mí como jez no me ata el precedente de las altas cortes soy independiente soy autónomo nada me ata consecuencia negativa inseguridad jurídica y violación del derecho a la igualdad casos idénticos casos basados en los mismos supuestos fácticos y jurídicos eran fallados de diferente forma y esa era la realidad que todos estábamos viviendo antes de la expedición de la ley 1437 de 2011 violación del derecho a la igualdad inseguridad jurídica dos fundamentos y dos postulados vitales dentro de la concepción del estado social de derecho el código trata de enmendar esa problemática a través de cuatro normas artículo 10 artículo 102 artículo 256 artículo 269 del código y le damos fuerza vinculante a la jurisprudencia a través de todos esos mecanismos muy bien ese es el reto que tenemos todos nosotros ustedes como jueces ustedes como magistrados ustedes como procuradores judiciales y nosotros como el consejo de estado tenemos que actuar así juntos unidos porque estamos jugando el mismo juego el juego que yo hago es el mismo que tiene el juez administrativo estamos jugando el mismo partido y necesitamos construir pero para construir se requiere el apoyo de todos tenemos que meternos ese chip estamos en el constructivismo si a mí se me ocurrió un argumento qué bueno que pueda hacer ese aporte esa argumentación vamos a enfrentarnos frente a muchos casos fáciles en este nuevo reto vamos a ver casos fáciles casos fáciles que podemos resolver con la fórmula del silogismo premisa mayor norma premisa menor hecho y conclusión pero ojo alerta van a venir muchos casos difíciles debemos estar preparados para verdaderos casos difíciles esos son los retos que tenemos que enfrentar qué debe prevalecer el precedente de la corte constitucional o el precedente del consejo de estado qué debe prevalecer el precedente de la sección especializada o el precedente de la sala plena de lo contencioso administrativo qué pasa con la cosa juzgada relativa la sentencia debe tener efecto snung o stung son muchos de los casos difíciles que tenemos que afrontar de suerte pues que los invitamos para esta tarea y muchas gracias muchas gracias a todos esperamos que estén pendientes de la próxima invitación muy amables muchas gracias por favor estén pendientes los señores magistrados y jueces coordinadores de la información que se les va a enviar vía whatsapp en la página de facebook para quienes no están incluidos en ese chat y quienes no están siguiendo y para los que están siguiendo la transmisión vía streaming un inmenso agradecimiento y se les informa también que se publicarán por estos medios el listado de procesos que en este momento se encuentran con solicitud de unificación de jurisprudencia ante el consejo de estado en la sección segunda ello en la medida en que a diario recibimos solicitudes de unificación frente a diversos temas y estos temas actualmente no están en discusión en ningún proceso judicial ni hay ninguna solicitud de unificación por favor entonces los temas adicionales que se requieran para unificación de jurisprudencia enviar los procesos para debidamente sustentados con base en el artículo 271 muchas gracias a todos